Audio Jamba Organizamos y damos como parte de nuestra capacitación. En este caso le toca a Java, Java 11 principalmente, donde vamos a ver un poco de interfaces funcionales y expresiones Lambda. Este es uno de los temas que es el más importante para la certificación oficial de Java 11. De hecho creo que es el más reciente, más nuevo y el que es un poquito más complicado porque hay algunas personas que seguramente no lo han ocupado, no lo han utilizado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchas empresas están todavía usando JDK 7, JDK 6, ¿no? Algunas ya un poco más actualizadas ya están trabajando con JDK 8, pero bueno, si alguien más de aquí trabaja con Java día a día, me gustaría que me comentaran un poquito qué versiones usan actualmente, pero seguramente no creo que usen la 11 o usen la 13. Realmente las empresas, sobre todo en México, en América Latina, van un poco lentas en cuanto a estas nuevas versiones, ¿no? No son tan arriesgadas, sino que lo hacen de manera premeditada, van organizando y planeando el actualizar una versión más reciente de Java, ¿no? Entonces, ahorita ya está la versión 13 de Java, pero créanme, todavía falta un par de años para que la empiecen a usar en la mayoría de empresas, ¿no? Entonces, no se preocupen si estás trabajando con la 8, la 9, a lo mejor serían como las versiones más estables y más utilizadas actualmente. La 8 yo creo que es la más estable hasta ahora. Y la certificación, aquí la ventaja que tienes es de que la versión de Java 11 abarca los temas de las anteriores. Luego me preguntan, oye, ¿y por cuál me debo decidir? Si actualmente en México ocupamos la 8, un ejemplo, ¿qué debo de hacer? ¿Prepararme para la 8 o prepararme para la 11? No, yo lo que haría, mejor me preparo para la 11, porque ya vas a tener todos los conceptos de la 8 para TAS y además los temas nuevos de Java 9 y Java 10, ¿ok? Entonces, es mejor prepararte con la mayor cantidad de información y la 11 abarca las versiones anteriores, ¿vale? Entonces, no se preocupen si aún no ocupan la 11, pero sí es tiempo de que vayan conociendo lo que viene. Hay cosas bien interesantes, ¿no? Como manejo de módulos, programación modular, manejo de streams, el API Stream, Lambda y demás, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿vale? Ok. Bueno, ya vemos más conectados. ¿Qué es el Guru Day? Principalmente el Guru Day lo venimos impartiendo, ya tiene bastantes años, de manera presencial, generalmente se hacía este evento en nuestras diferentes sucursales. Ahorita, obviamente, con el tema de contingencia y demás, se están haciendo las sesiones en línea, como es este caso, en vivo, y hemos dado diferentes temas, ¿no? Se ha hablado de microservicios, se ha hablado de .NET Core, se ha hablado de Entity Framework, cada Guru Day es un evento diferente, ¿no? De este de certificación Java, ya vamos dos eventos. El anterior fue un poquito más básico, fue para preguntas un poco más sencillas que abarca la certificación, y ahorita es un poquito más complejo, ¿no? Son conceptos mucho más nuevos, que son los que vamos a reforzar y a ver con ejemplos, y después les voy a mostrar preguntas muy parecidas al examen de certificación, ¿vale? Para que pongan atención en los temas, hagan preguntas, y al finalizar, me toca a mí preguntarles a ustedes, ¿vale? Entonces, este evento generalmente se hacía en las instalaciones, ahorita es de manera remota, pero bueno, estén al pendiente de las siguientes fechas, siguen por ahí algunos otros eventos agendados en nuestro calendario, ¿vale? Generalmente son los días miércoles o jueves a veces, pero generalmente es miércoles a esta hora, de 6 a 8.30, 9 de la noche, ¿no? Ok, como les decía, al finalizar les voy a compartir el material. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Gerardo Guerrero, soy arquitecto de software, ya llevo más de 17 años trabajando en la industria de TI. Principalmente me ha llevado la experiencia a trabajar con Java, aunque también conozco otras tecnologías y otros lenguajes. Ahí tienen mi correo electrónico, tienen mi número de WhatsApp, para quien tenga alguna inquietud, duda y demás del material que veamos hoy, con mucho gusto podemos platicar al respecto, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de un Gurudei? Pues obviamente que conozcan nuestros servicios de capacitación, cómo se imparte, conozcan la experiencia de los diferentes instructores, y bueno, ya en su momento, ustedes pueden decidir tomar algún curso con nosotros, alguna certificación, alguna carrera. Para Java, sobre todo, déjenme adelanto tantito, tenemos esto que es el diplomado Java certificado, que básicamente son tres módulos, que es la certificación como programador Java 815, 816, y la 900, que es la de Java Enterprise. En la 900, por ejemplo, ya se ven temas que tienen que ver con web, toda la parte de Enterprise, Java Beans, manejo de seguridad, JPA, JBS, todo esto es lo que se ve en la versión, en la certificación 900. Y en las anteriores, es Java Standard, es decir, aplicaciones de escritorio o stand alone, que corren en tu máquina, ¿no? Entonces, hasta el tercer módulo es cuando entramos a conceptos de web. El objetivo con nuestro diplomado es que obtengas estas tres certificaciones, y seas un programador certificado. Todavía de aquí, les faltarían dos niveles más, que es el de Architect, y el último, que es un módulo como tipo tesis, donde tú presentas un proyecto, y ya te conviertes en programador certificado por Oracle, en arquitecto certificado por Oracle. Básicamente, ese es como que el track, nada más les faltaría la parte de arquitectura. Ahora, ¿qué pasa si no sabes nada de Java? No te preocupes, quédate al evento, sirve que aprendes un poco acerca del lenguaje, pero si no sabes nada, obviamente no puedes presentar la certificación. ¿Por qué? Porque se te va a complicar, ¿vale? Entonces, aquí es donde tú puedes tomar la decisión de tomar, ya sea nuestro diplomado Java empresarial, que es el que está del lado izquierdo, o nuestra carrera consultor Java Full Stack. Ya en cuanto a fechas, descuentos y demás, eso nada más les pediría, ahorita les voy a compartir nuestro WhatsApp, que nos manden un mensajito, y con mucho gusto les compartimos temario, cuándo van a iniciar y demás. El de Java certificado, este sí, ya está confirmado, iniciamos el próximo 26 de septiembre, sábado 26 de septiembre, y son sesiones de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Son intensivas, y el primer módulo son 4 sábados, donde te preparamos con todos los temas de certificación, y además los simuladores que más adelante les voy a mostrar. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, les voy a explicar interfaces funcionales, expresiones Lambda. Al finalizar, vamos a hacer una pequeña dinámica de preguntas. Yo les pregunto a ustedes, cada quien decide participar o no, pero el objetivo es de que obtengan un descuento en el siguiente inicio. Aquí nada más les voy a pedir, por favor, si alguien está participando, o alguien quiere contestar, nada más me tiene que decir su nombre, y en ese momento yo les doy la palabra para que puedan, porque luego contestan dos o tres al mismo tiempo, entonces es importante que vayamos como con orden, ¿vale? Porque de cierta manera es una dinámica, ¿vale? Yo voy tomando nombres de ustedes, y mañana les hacemos llegar el descuento o beca que corresponda. Si te equivocas, no pasa nada, si contestas y no es la respuesta correcta, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Esa es la idea de que participes y veamos qué dudas tienes, y de todas formas, el curso va a iniciar el 26 de septiembre, el primer módulo, ¿vale? Ok, los que no participen o se equivoquen o demás, no se preocupen, veremos la manera de ofrecerles algún descuento para nuestro próximo inicio. ¿Qué otros cursos tenemos? Tenemos más de 80 cursos de diferentes tecnologías, casi todos son muy prácticos, ¿no? Tenemos ahorita uno que es de constructor certificado AWS, está agendado para el mes de octubre, es algo muy similar al de Java. Te preparamos, te explicamos los temas de manera práctica, te llevamos a los simuladores y tú decides en qué momento presentas tu certificación. El tiempo de preparación de cada una de estas certificaciones es aproximadamente de dos meses. Hay personas que lo hacen más rápido, hay personas que estudian más rápido y en un mes están listos para hacer su examen, ¿no? Pero el tiempo promedio es ocho semanas, dos meses de preparación, cuatro semanas son de cada módulo de manera en vivo en línea, cuatro semanas te quedas practicando sobre simuladores, cuando obtienes más del 80% en nuestros simuladores estás listo para agendar tu examen y obviamente pues para que no repruebes, ¿no? Y no tires tu dinero con el pago de la cuota del examen, ¿no? Ok, aquí está nuestro link de todos los demás cursos que tenemos, techurus.net, diagonal cursos, ahí pueden ver toda la oferta educativa. Y bueno, aquí ya les compartí nuestro número de WhatsApp 5255 6186 8835 De hecho, a cada uno de ustedes se les mandó un mensajito para que pudieran entrar a la sesión. Ahí mismo pueden contestar con dudas de fechas, costos, descuentos o si es que te llevas la beca, pues ya te haremos saber por ahí mismo por el WhatsApp que fuiste tú el que la ganó y ya mañana te salió mandando un mensaje para que aproveches tu descuento, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos a entrar ya en materia. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que vamos a hacer el día de hoy. No se preocupen, pueden escribir también por el chat. Me gustaría saber qué experiencia tienen desarrollando con Java, si ya han hecho algo anteriormente, si actualmente en qué versión de Java programan, qué andan haciendo, qué frameworks conocen, conocen Spring Boot, conocen Spring Cloud. Platíquenme un poquito, si quieren por el chat, no necesitan abrir el micrófono antes de empezar a ver el tema que nos trae a este evento. Bueno, aquí dice todo bien por el momento, todo bien, no hay dudas, ok. Aquí está Maritza, Abraham, Ricardo, perfecto, Luis, vale, César, todo bien sin dudas, vale, perfecto. De hecho, les comentaba que este es el segundo evento de certificación que hacemos, el pasado, si es importante que participen porque es la única manera en que se pueden llevar el beneficio del curso confirmado para el 26 de septiembre, vale. Entonces, ya más adelante espero que se quiten la pena y puedan participar y abrir su micrófono con mucho gusto, estoy para escucharles y orientarles, vale. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Alguien me puede decir si conocen el concepto de interfaces? ¿Para qué lo han ocupado? Si saben lo que es una interfase en Java. Sí, Fidelmar, más adelante les vamos a compartir la información de los cursos y de todas formas vamos a estar en contacto vía WhatsApp donde les vamos a hacer llegar las fechas, descuentos y ahorita va a haber una dinámica al finalizar el tema donde les voy a hacer yo preguntas a ustedes y puede ser que alguien se lleve las becas para el inicio del 26 de septiembre, vale, de certificación. Y si no sabes Java o eres nuevo en Java en lugar de certificación obviamente tienes que empezar con algo más básico y tenemos dos módulos, uno que es un diplomado Java Empresarial y la carrera Consultor Java Full Stack. ¿De qué depende? La carrera del lado derecho son tecnologías que están a la vanguardia, ¿no? Son tecnologías de punta que están ocupando muchas empresas que están haciendo toda esta transformación tecnológica y el diplomado del lado izquierdo son tecnologías que llevan más tiempo y son más robustas en el mercado pero no son tan actuales por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo lo que les sugiero es si vas empezando en Java apenas te estás empapando de Java probablemente si te convenga más el lado derecho que es la carrera Consultor Full Stack porque vas a empezar desde cero y te vas a ir ya sobre lo nuevo, ¿no? Sobre la parte de microservicios, API REST, JPA, Spring está usando en todos lados entonces por eso yo te sugiero más que tomes el lado derecho pero si ya llevas tiempo con Java a lo mejor y nada más quieres perfeccionar ciertos temas no te interesa que no sea lo más nuevo pero tú quieres saber bien cómo se conforma una aplicación Java Enterprise con cuál es el estándar que se ocupa de desarrollo web y demás el lado izquierdo es para ti ¿sale? De todas formas ya cualquier duda más específica o incluso podemos agendar una llamada ya sea conmigo o con algún otro asesor técnico para que con mucho gusto les demos los detalles de cada capacitación y veamos como que por dónde se tienen que ir, ¿vale? Y si no están programando si actualmente no están programando tienen que empezar con introducción a la programación que es el módulo inicial es el módulo más básico que tenemos donde vas a entender lo que es un algoritmo un diagrama de flujo una variable eso es importante que lo tomen antes de empezar con algún lenguaje de hecho en ese curso ustedes van a poder determinar si realmente Java es la mejor opción para ustedes o a lo mejor te gusta más PHP o te gusta más C Sharp con .NET o Python o JavaScript en ese módulo te vas a dar cuenta depende de lo que quieras hacer hacia qué tecnología te conviene más irte a lo mejor Java no es para ti a lo mejor tú sabes que yo quiero hacer un ejemplo quiero hacer análisis de datos o ciencia de datos bueno pues vete con Python si lo que quieres es manejar información estadísticas y demás pues se conviene más Python pero bueno la certificación es para personas que ya llevan experiencia con Java que ya pasaron por cualquiera de estos dos por el diplomado o por la carrera o que ya tengan tiempo programando al menos al menos un año sugerimos que ya tengan de práctica sobre un entorno de desarrollo y que ya conozcan lo que es una clase un constructor que no haya dudas de ese tipo porque la certificación si es más avanzada es el módulo que le sigue después de cualquiera de estos dos capacitaciones vale ok bueno ahora si me gustaría saber exactamente Luis perfecto ya contestó Luis me dice que Luis Santos dice la interfaz la he usado a modo de contrato para definir un patrón con firmas de métodos obligatorios exactamente perfectísima respuesta es justamente una interfaz no hablamos de una interfaz gráfica vale es una interfaz es un contrato un contrato de servicios vale es como por ejemplo si yo soy contratado por una consultora a lo mejor tengo yo ciertas obligaciones un horario fechas de entrega entonces eso se convierte para mí en una interfaz porque es un contrato de los servicios que yo tengo que ofrecer ok entonces básicamente lo que va a venir estableciendo la interfaz es qué funciones debes de cumplir al momento de que tú implementas la interfaz es como si estuvieras firmando un contrato vale y tú estás obligado a cumplir ese contrato así como la consultora o la empresa tiene obligaciones hacia ti tú también tienes obligaciones hacia la empresa buenas noches Roger Elina buenas noches es una colección de métodos y propiedades constantes ok es una colección de funciones por verlo así de alguna manera que tú estás obligado a implementar vale ahorita vamos a hacer algunos ejemplos no se preocupen ahorita es un poquito la parte de introducción teórica en lo que van llegando también los demás y ya ahorita nos vamos al entorno de desarrollo y después a ustedes les voy a hacer preguntas con nuestros simuladores vale a diferencia de una clase abstracta la interfaz no necesita llevar una relación jerárquica entre clases de cierta manera una interfaz también termina siendo una clase abstracta la única diferencia es de que la clase abstracta cuando yo implemento heredo una clase abstracta solamente puedo heredar una sola clase porque en Java no hay herencia múltiple más sin en cambio cuando yo implemento una interfaz si puedo implementar una o muchas interfaces vale vendríamos simulando lo que es la programación la herencia múltiple perdón vale es por eso que las interfaces cambian un poquito o te dan un poquito nada más de versatilidad a diferencia de una clase abstracta nada más voy a poder heredar una sola clase abstracta ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo para que quede bien claro esta parte pero bueno a partir de Java 8 empezó a haber una serie de cambios en el JDK el JDK que es el kit de desarrollador a partir de Java 8 empezó a tener cambios bien interesantes de hecho hay algo que se conocen como métodos default los métodos default ahora lo que te permiten es en una interfaz yo puedo tener funcionalidad base antes no se podía la versión 7 o anteriores de Java no me permitían tener métodos con implementación métodos con una implementación específica yo nada más podía definir los métodos ahora ya no ahora yo también puedo agregarles funcionalidad y si alguien ya ha trabajado con el método forEach de las colecciones hay una manera ahora de poder iterar o recorrer una colección ocupando este método lista.foreach y yo puedo aquí recorrer y hacer ciertas acciones con cada elemento esto es gracias a que a que en la interfaz iterable se agregó un método default son los métodos que tienen funcionalidad en donde dentro de la interfaz este método ya hace algo vale no se preocupen si todavía no queda suficientemente claro el código al final de la sesión yo espero que este código quede claro para todos vale entonces quiere decir que esta interfaz ya tiene funcionalidad base que yo puedo utilizar sin necesidad de programar una sola línea de código por eso es posible que yo haga esto lista.foreach ahora ¿por qué lo agregaron como un método default porque el objetivo no es de que tú vuelvas a tener que programar todo lo que hayas hecho con listas imagínense mover todo el código de una array list donde hayas ocupado array list donde hayas ocupado un hash map un hash set obviamente si Java hubiera quitado o hubiera cambiado la funcionalidad base seguramente hubiéramos tenido que cambiar mucho código en nuestro sistema entonces ¿qué hizo Java? dijo no Oracle dijo no hay que agregar no hay que quitar cosas ni modificarlas nada más vamos a agregar nuevas funcionalidades y eso lo vamos a hacer por medio de interfaces funcionales justamente que es cuando tú puedes tener un método que tiene una implementación ahorita lo vamos a hacer ya de manera más clara en código ¿vale? entonces yo puedo hacer esto miren puedo hacer esto que está aquí yo puedo tener una clase que implemente dos interfaces y cada interfase a su vez puede tener funcionalidad por default en este caso dice interfase A interfase B y cada una tiene implementaciones en este caso para este ejemplo que está aquí esto es muy similar a lo a como vienen los simuladores de certificación de Java generalmente les van a poner código y les van a decir ¿qué pasa al ejecutar este código? entonces tú te conviertes de cierta manera en un compilador ¿vale? porque tienes que saber ese código realmente si está bien si está mal si va a marcar un error si va a marcar un error en tiempo de ejecución o tiempo de compilación y en este caso este código que estamos viendo aquí este si va a marcar un error en compilación ¿por qué? porque estoy implementando dos interfaces y cada una tiene dos métodos default entonces no va a saber la clase no va a saber cuál de los dos utilizar porque si se dan cuenta se llama igual se llama default method y default method aquí la única opción para que este código compile es que yo tenga aquí la implementación del default method o en su defecto que indique cuál de los dos quiero usar si el de la interfase A o el de la interfase B si es que yo no quiero tener nada de implementación ok vamos a hacer aquí una breve pausa me gustaría irme al código para que vaya quedando más claro de qué estamos hablando ¿vale? si alguien llegó a trabajar con con hilos o threads que es un hilo básicamente es un proceso o varios procesos que puedes tener en ejecución al mismo tiempo básicamente eso es un eso es un hilo ¿no? como un proceso en paralelo y en Java existe una manera de crear hilos por medio de una interfaz que se llama runable o heredando una clase que se llama thread tienes ambas opciones obviamente ahorita como lo que nos compete es interfaces funcionales pues lo que voy a hacer es crear un hilo por medio de mi interfaz runable vamos a ver cómo se hacía o cómo se hace antes de Java 8 y luego lo vamos a hacer como a partir de interfaces funcionales thread es para hilos exactamente el thread es para crear hilos o procesos en paralelo espero que esté viendo mi eclipse voy a subirle un poquito el tamaño de la letra para que lo vean claramente ok ¿cuál es el entorno de desarrollo de su preferencia? ¿qué prefieren? Eclipse o NetBeans siempre tenemos ese ese debate con con los alumnos ¿qué les gusta más? Inteliaría está excelente Inteliaría Visual Studio Code también muy bueno Eclipse 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 fíjense que en mi experiencia yo he visto más en las empresas el uso de Eclipse NetBeans a lo mejor lo he visto para es más como académico como que ya trae todo incluido y es más fácil usarlo Inteliaría la verdad es que vino a ser una muy buena herramienta sobre todo la versión de pago y sobre todo con la parte de Android Studio que viene súper súper potente de hecho es el mejor entorno de desarrollo para Android con Kotlin o con Java cualquiera de los dos y está está súper bien y NetBeans sí pero yo no lo he visto tanto 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 ya en la industria generalmente ¿por qué? porque también consume más recursos NetBeans ya trae todo precargado ¿no? y Eclipse tú lo puedes personalizar esa es como la diferencia pero bueno seguimos platicando al respecto voy a crear un proyecto entonces creo un proyecto Java este es el código que les voy a compartir no requieren irlo irme siguiendo más bien me interesa que entiendan el concepto ¿vale? en este caso interfaces funcionales es lo que estamos viendo Java 11 sí Android Studio está súper bien es IntelliJ para desarrollo para Android está súper súper padre la herramienta y bueno actualmente también mucho se ocupa bueno es Eclipse realmente Spring Tool Suite no sé si alguien lo ha usado perdón Spring Tool Suite porque viene con todas las vitaminas listas para para Spring ¿no? esa es la principal ventaja que tiene para si quieres crear un API REST si quieres ocupar Spring Cloud y demás está súper bien ese entorno pero es básicamente un Eclipse ¿no? es un plugin para Eclipse ok diferencias entre SE y E SE significa Standard Edition cuando tú haces una aplicación de consola o una aplicación de escritorio ahorita yo voy a crear una de consola ¿vale? que quiere decir que no tiene interfaz gráfica es una aplicación que nada más se ejecuta aquí en mi entorno de desarrollo o en mi consola de Windows o de Linux y las de escritorio tanto de consola como de escritorio son Standard Edition ¿en qué momento te subes o te cambias a Enterprise Edition? cuando trabajas con aplicaciones generalmente que cumplen ya o están funcionando sobre un contenedor de servlets o un servidor de aplicaciones hablemos cuando ya cambias tu aplicación a una aplicación web que tiene su directorio WebInf y su archivo de configuración web XML o cuando trabajas con servidores de aplicaciones ejemplo Enterprise JavaBeans todo esto ya se convierte en una aplicación EE Enterprise ¿vale? esas son las diferencias principales Standard Edition es consola y escritorio Enterprise Edition ya todo lo que tiene que ver con backend o web empresarial ¿vale? y requiere de un servidor de aplicaciones generalmente o un contenedor de servlets como Tomcat o Jetty o algún otro ok voy a crear aquí mi ejemplo de hilo lo voy a hacer primero de la manera tradicional antes de interfaces funcionales ¿vale? entonces voy a crear aquí un paquete Netegurus threads ejemplo para que cuando lo vuelvan a ver el código recuerden que es lo que estamos o que fue lo que hicimos ¿no? threads ejemplo finish y la manera de crear un hilo es mediante implementar una interfase que se llama runable aquí estoy implementando runable básicamente esto se va a convertir en un public class el nombre de la clase que puse implements la interfaz runable y aquí automáticamente Eclipse me ayudó y me dijo bueno como estás implementando runable tienes que sobreescribir el método run este es el contrato que estoy firmando con la interfaz runable al momento de yo heredarlo estoy obligado a sobreescribir este método ¿vale? entonces aquí yo puedo implementar puedo implementar lo que requiera hacer aquí ¿para cuándo o en qué momento se ocupan hilos? un ejemplo si tú tienes una aplicación de escritorio que al dar click a un botón tú tienes que hacer un proceso que va a tardar mucho o va a demorar mucho generalmente ahí es cuando tú haces un hilo ¿para qué? para que tu programa se ejecute o el cálculo o lo que vayas a hacer ahí se ejecute en segundo plano y tu usuario pueda seguir trabajando con la aplicación y no se trabe la aplicación ¿no? o la interfaz gráfica ese es un caso ¿no? de trabajo o de poder trabajar con hilos que básicamente son múltiples procesos ¿vale? entonces ya aquí yo ya creé mi primer hilo implementando runable esa es la manera tradicional ¿vale? ¿cómo lo ¿cómo lo uso? ¿o cómo lo pongo en marcha el hilo? voy a crear aquí otra clase hilo implementado test no es una prueba unitaria como tal porque el objetivo de esta sesión no es hablar de de JUnit ni de otro framework sino más bien es una clase que tiene un método main el método main acuérdense que sirve para poder iniciar una aplicación de hecho esta es la mejor característica para saber si mi aplicación es standard edition generalmente todas las aplicaciones standard edition requieren de un método main para poderse ejecutar exactamente este debe ser la firma del método para poder ejecutar mi aplicación si yo no tengo esta firma de este método así es decir con la palabra public static void main no voy a poderlo ejecutar estos son los tipos de temas que les comento que si lo repasamos en la certificación porque si hay preguntas aunque no lo crean hay preguntas relacionadas al método main de hecho aquí yo les voy a hacer una pregunta capciosa ustedes saben que el método main debe tener una definición como requisito para poderse ejecutar entonces a ver aquí quisiera quisiera que me ayudaran de una vez a participar alguien me puede decir qué pasa si yo cambio estos corchetes por esto de nuestros programadores Java que tienen ya más experiencia este código compila se ejecuta se podría ejecutar ok dice por aquí César que si se puede así es así es en este caso esto que está aquí es otro concepto que también tenemos que repasar para certificación que se llama argumentos variables entonces si alguien ya lleva tiempo desarrollando con Java y a lo mejor no los ha ocupado porque no ha tenido la oportunidad en el proyecto que han estado de usarlos básicamente es un arreglo entonces yo aquí puedo tener o los corchetes o puedo tener tres puntos y yo les sigo dando el tratamiento de un arreglo obviamente deben ser tres puntos no pueden ser dos yo les sigo dando el tratamiento de un arreglo vale pero bueno esos temas finos a la hora del curso si me ha pasado que hay personas que no los han usado entonces nos detenemos tantito explicamos y avanzamos en el temario vale los puntos que significan Roger en este caso significan que yo puedo tener uno o muchos parámetros de tipo string si hacemos la analogía es prácticamente lo mismo que un arreglo entonces funcionan exactamente igual si quieres verlo así la ventaja que tienes aquí es de que yo también puedo yo puedo mandar o uno o ninguno vean voy a invocarlo simulando yo puedo mandarlo así puedo mandar a llamar mi método main así puedo mandar a llamar mi método main con una cadena o con las que quieras por eso se llaman bar arcs que son argumentos variables ok mas si en cambio si eran si lo dejaba como arreglo no había de otra más que yo armar un arreglo de cadenas y pasarlo como parámetro vale pero les digo estos temas se salen un poquito ahorita del objetivo del taller chicos es parte de lo que vemos durante la capacitación cada tema de estos nos vamos deteniendo y si alguien tiene dudas o no los ha usado hacemos un ejemplo práctico vale bueno ahorita por lo pronto lo voy a dejar aquí comentado y a lo que iba era crear mi thread mi hilo y ya tengo un objeto de tipo hilo y como como quiero que se comporte que funcionalidad quiero que haga bueno pues lo que haga mi hilo implementado entonces a mi clase thread yo le paso como parámetro un objeto de tipo hilo implementado que básicamente es esta clase que está aquí que lo único que va a hacer es mostrar este texto que dice ejecutando hilo y listo como inicio yo mi hilo hilo 1 punto start y aquí nuevamente concurrencia y manejo de hilos es parte de otro tema de certificación ustedes tienen que saber el ciclo de vida de los hilos como inicia como termina un hilo que etapas hay que pasa si yo ejecuto dos hilos si yo quiero ejecutar o iniciar el mismo hilo dos veces alguien sabe si no lo saben no se preocupen yo sé que es un tema que a lo mejor no han usado pero alguien sabe que pasa si yo vuelvo a ejecutar esa es otra manera con executors no no se encolan en este caso lo que va a pasar es que me va a marcar un ilegal algo similar a esa excepción donde me va a decir que no puedo iniciar dos hilos no puedo iniciar dos veces un mismo hilo vale si yo quisiera volverlo a iniciar tengo que crear otro objeto entonces esto me va a marcar una excepción bueno para quien quien no me cree vamos a ejecutar para que veamos la prueba vale se van a dar cuenta que me va a marcar una excepción como ejecuto clic derecho RONAS aquí está ilegal 3 ok casi le atino al nombre es ilegal 3 excepción ahí está me faltaba la palabra 3 ok pero bueno el tema no es no es este ahorita lo voy a comentar para que este código si ejecute correctamente y todas estas preguntas que estamos viendo todo esto de por qué truena y todo todo eso es parte de las preguntas de certificación si te ponen este código y tú no sabías esta regla de hilos ya tuviste mal tu pregunta ahí no hay medios puntos vale si te preguntan cuáles tres opciones son correctas y te contestas una nada más la pregunta está mal no y entonces son varios retos porque es entender el concepto leer el código entender la pregunta y luego agarrar velocidad para ir respondiendo rápido porque tienes como dos minutos y medio por cada pregunta en los simuladores y obviamente en el examen oficial ok entonces bueno aquí ya vimos que esto no esta es la manera antigua o tradicional de crear un hilo ahora ¿cómo puedo crear un hilo usando la interfaz funcional? ¿cómo puedo saber dónde está una interfaz funcional? esta interfaz runable a partir de Java 8 ya es una interfaz funcional vamos a ver aquí está está anotada tiene una anotación que se llama funcional interface esa anotación es opcional si no la pone no pasa nada pero el único requisito es de que la interfaz debe de tener solamente un un método abstracto es decir un solo método sin implementación esa es la regla de oro si yo pongo si yo pongo o trato de poner otro método abstracto ya no puede ser una interfaz funcional ¿vale? entonces ahorita lo que voy a hacer es usar mi interfaz funcional estoy usando una que ya existe esa interfaz ya la tiene Java ya la tiene JDK ¿cómo la puedo usar? en este caso yo puedo crear otro hilo y mandarlo a iniciar vamos a crear aquí otro hilo ok permítame permítame ahí voy yo lo puedo hacer de la siguiente manera runable y lo dos y mi método run no recibe ningún parámetro vean no tiene ningún parámetro entonces aquí tampoco yo le paso ningún parámetro luego yo puedo aquí mismo definir la funcionalidad de mi lo dos entonces ¿qué va a pasar aquí? como la condición de que mi interfaz sea runable sea funcional es de que nada más haya un solo método abstracto entonces aquí sabe sabe este objeto que cuando cuando alguien lo mande a iniciar lo que va a hacer es aplicar este código que está aquí entonces sabe inmediatamente de que tiene que invocar el método run y la funcionalidad del método run es esta que está aquí entonces hilo 2 ok permítame hay que meterlo dentro de un objeto de tipo thread ¿vale? ¿por qué? por si no no puedo iniciarlo ahí está new thread hilo 2 punto start entonces aquí cuando yo ejecute este inicio va a invocar inmediatamente esta línea de código ahora bien si se dan cuenta yo con este código que tengo ya me ahorré un archivo más este archivo que está aquí esta clase aparte que había hecho ya no la necesité yo lo pude implementar aquí mismo entonces de cierta manera te ahorra código te ahorra bastante te optimiza bastante el desarrollo vamos a ver ahorita otros ejemplos aplicándolo ya a colecciones a búsquedas a filtros y se van a dar cuenta que esto se vuelve un tema bien importante esto que está aquí se conoce como expresión lambda ¿sale? entonces en este caso ¿qué hice? no recibí ningún parámetro e invoco esta funcionalidad si yo ejecuto ya tengo un hilo que va a iniciar por medio de un de un thread normal y otro hilo que estoy iniciando por medio de la interfaz funcional y lambda ok hasta aquí ¿duda de lo que acabamos de hacer? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿esto? ¿no? no se preocupen ahorita vamos a seguir haciendo más ejemplos ¿vale? me comentaban que son funciones lambda no, no son funciones lambda son expresiones lambda de hecho en el en el temario oficial de Oracle pueden verlo y son expresiones lambda e interfaces funcionales ¿vale? a lo mejor en algún otro lenguaje se llaman funciones pero acá se llaman expresiones lambda ok sí la estructura es la siguiente este es el parámetro esos son los parámetros si el método RON recibiera un entero pues yo aquí paso el entero pero ahorita no recibe ningún parámetro entonces aquí está en este caso el parámetro vacío por decirlo de alguna manera luego sigue el operador flecha o digo si alguien lo conoce con otro nombre adelante y luego aquí la implementación de código vamos a seguir haciendo más ejemplos ¿vale? ese es el objetivo de la sesión de hoy no se preocupen ese es el primero y estamos ocupando una interfaz que ya existe ¿vale? esta interfaz ya existe en el JDK ahorita vamos a hacer las nuestras también ¿vale? no se preocupen ahorita vamos a hacer más ejemplos ¿si quedó claro Roger? ¿te preguntan? ok entonces si se dan cuenta pues si es importante actualizarse ¿vale? porque vienen cambios bien importantes como parte de la especificación de Java a lo mejor si alguien ya había ocupado interfaces seguramente ahorita hubo uno o dos puntos que no sabían ¿vale? entonces esa es la parte o el objetivo de la certificación no nada más es de que acredites un examen sino más bien que tenga las buenas prácticas y sepas usar todas estas especificaciones que han cambiado un poco ¿vale? bueno aquí nada más para repasar ¿qué reglas hay que cumplir en las interfaces? ¿por qué es importante repasar las reglas de las interfaces? porque durante las preguntas de los simuladores y del examen puede ser que a lo mejor alguna regla no la conozcas y no vas a poder responder la pregunta ¿va? entonces vamos a activarse nuevamente y voy a crear aquí otro paquete net.techgurus interfaces y cuando vean la presentación se van a dar cuenta que aquí hay un archivito que se llama rulesinterface.java bueno entonces le voy a llamar igual rulesinterface.java ¿qué pasa si la creé como clase y yo quería crear una interfase no pasa nada nada más le cambio aquí por interface entonces primera regla importante una interfase se compone de métodos abstractos es decir métodos que no tienen implementación yo nada más pongo el nombre del método los parámetros que recibe y punto y coma este es un método abstracto ¿por qué? porque no le definí ninguna implementación luego luego le puse punto y coma ok si yo tengo solamente un único método abstracto y no tengo más métodos abstractos yo puedo convertir esta interfaz en una interfaz funcional pero ¿qué pasa si yo quiero agregar otro método abstracto? para eso me sirve la anotación la anotación lo que hace es que valida justamente que tu interfase cumpla la regla de interfase funcional que nada más sea un único método abstracto ¿vale? no puedo tener más métodos abstractos entonces este lo tengo que quitar pero si puedo tener métodos default o métodos con implementación public default void ahí está yo a la hora que pongo default yo puedo ya usar aquí llaves y programar la funcionalidad o incluso invocar otro método más por ejemplo este mandarlo llamar aquí ¿no? entonces cuando yo pongo default ya tengo la opción de de poder agregar funcionalidad y a este lo voy a poner aquí ok entonces si no es abstracto tengo chance de que sea default y puede tener también métodos privados generalmente ¿para qué voy a agregar métodos privados? generalmente son métodos auxiliares nada más dentro de la clase no vas a poderlos invocar desde otro lugar solamente en la misma clase ¿vale? entonces método auxiliar y yo puedo invocar este método auxiliar desde uno default por ejemplo ¿ya vieron? pero aquí el requisito es de que este como no es default debe ser privado si es necesario y obligatorio que tengas un método abstracto default no todo esto de aquí yo lo puedo quitar miren si yo lo quito y guardo mi archivo no tengo ningún error de compilación entonces el requisito es de que haya un método abstracto uno aunque sea si yo lo quito obviamente también va a marcar un error de compilación porque me va a decir esta no es una interfaz funcional debes de tener uno y nada más uno abstracto ok bueno los de default puedes tener los que quieras privados también puedes tener los que quieras si Rubén ok espero haber sido claro cualquier cosa me pueden ir preguntando y me detengo tantito ok luego ¿cómo ¿cómo ocupo esta interfaz funcional? bueno ya hicimos un ejemplo pero vamos a hacer otro más voy a crear una clase en el mismo paquete rules interface implementation o el estándar que ustedes sigan de convención para clases y le digo que voy a implementar la interfaz rules interface hay quien también le agrega para no confundir o ser más claros cuando son interfaces algunas veces le agregan la letra I mayúscula al inicio si a ustedes les sirve y les es práctico lo pueden hacer refactor rename y nada más le pongo aquí I y ya con eso sé que esta es una interfaz o IF para interfaces funcionales digo ya cada quien va definiendo sus estándares de nomenclatura vale pero bueno yo aquí tengo eso y como puedo invocarlo a mi método suma en este caso yo ya tengo aquí implementada mi interfaz entonces como tengo implementada la interfaz aquí estoy obligado a a tener el método suma vale vamos a crear aquí un main y yo ya puedo invocar de la siguiente manera con el nombre de mi clase new nombre de mi clase punto suma y pasarle los los parámetros por ejemplo 5 más 10 y en este caso aquí me dice el resultado de la suma vale entonces la clase tiene la misma implementación de la interfaz funcional esa es una manera de de invocarlo otra manera puede ser mediante la expresión lambda como lo hicimos en en hilo aquí está miren es el nombre de la interfaz el nombre de mi objeto los parámetros que recibe y qué es lo que va a hacer entonces vamos a verlo de la siguiente manera vamos a crear aquí vamos a usar lambda entonces el nombre de mi interfaz es este y rules interface el nombre de mi objeto puede ser el que sea igual a y aquí recibe los parámetros en este caso recibe dos parámetros a coma b y yo decido qué hacer en el cuerpo de este método déjame ver aquí qué me está mandando ahí está y lo puedo invocar con el nombre del objeto punto método entonces aquí no tuve que hacer otra clase me ahorré el crear otro componente de otra clase sino nada más creé mi objeto y aquí mismo implemento como este recibe dos parámetros yo les puedo dar aquí el nombre que yo quiera puede ser parámetro uno parámetro dos o los parámetros que hayas tú definido en el método ¿quién me va a determinar eso? mi método suma y aquí le puedo poner el nombre que yo que yo quiera esos parámetros ok entonces yo con estas cuatro líneas de código yo puedo invocar esa interfaz funcional sin necesidad de tener que crear otra clase ¿vale? les vuelvo a repetir este es solamente un ejemplo básico vamos a continuar para que les haga más clic y haga más sentido dónde dónde ocupar o por qué si ocupar interfaces funcionales ¿vale? hasta aquí ¿todo bien? ¿dudas? ¿cómo ven? ¿difícil? ¿fácil? seguramente quien no lo había visto siquiera a lo mejor sí puede ser que al principio digas híjole lo siento un poquito complicado pero ya conforme vas viendo la parte práctica de dónde aplicarlo y dónde sí te ahorra mucho código es cuando ya se convierte en un tema bastante interesante este tema de programación funcional ok ¿cuál es la ventaja Roger? dame oportunidad de avanzar y seguramente vas a encontrar ya mucha ventaja de ocupar lambda e interfaces funcionales seguramente ahorita ya en los siguientes ejemplos te va a hacer más sentido que de hecho es el siguiente tema mira de hecho ahorita lo que hice fue saqué un resumen de los temas generalmente esos temas nos toman más tiempo ya en el curso ¿no? pero aquí no tenemos ahorita cinco horas entonces traté de sacar lo más importante y preparar ejemplos para este caso ¿vale? este ¿qué crees Carlos? que por privacidad no nos dan oportunidad de grabar la sesión pero se les va a entregar la presentación y código entonces no no va a quedar grabada pero con el código y la presentación créeme que te va a servir bastante ya con todo lo que estamos haciendo y estoy tratando de agregar comentarios espero eso también les ayude un poquito a recordar que fue lo que hicimos ¿no? ok entonces programación funcional en Java fue introducido a partir de la versión 8 y principalmente se ocupan casi siempre juntas ¿no? interfaces funcionales con con lambda entonces si si ocupas una debes de conocer lambda también ¿no? o expresiones lambda referencias de métodos también es importante que lo manejes ahorita vamos a ver qué son y hay algunas interfaces funcionales que ya trae el propio JDK por ejemplo consumer supplier predicate y function entonces es importante que para tú poder responder tu examen de certificación debes de conocer cada una de estas y saberlas diferenciar ¿vale? pero vámonos ahorita a hacer algo un poquito más práctico de hecho justamente ya nos vamos a ir a hacer un ejemplo un poquito más práctico y luego nos vamos a ver que son las referencias a métodos ¿vale? ok ok voy a crear aquí otro paquete más vamos a ver un ejemplo con listas primero quiero que que vayan entendiendo las ventajas y ahorita ya nos vamos a ir viendo cada tipo de interfaz funcional pero bueno si yo les pongo el siguiente caso si yo tengo una lista de cadenas por ejemplo ok y yo les pido que manden imprimir esa lista ¿cómo le harían? que recorran los elementos de esa lista y la manden imprimir ¿cómo lo solucionarían? con un for exactamente podría ser con un for con un for each así es pero bueno a partir de la versión 8 de Java a la interfaz iterable se le agregó un método que se llama for each entonces yo tengo dos for each uno que es el abreviado pero que es una instrucción separada pero ahora también tengo otro for each que es que pertenece como tal en este caso a la a la interfaz list también y se llama así tal cual for each ¿se dan cuenta? aquí la representación dice que este for each acepta un consumidor ¿qué es un consumidor? un consumidor tal cual así la traducción es una persona que acepta pero no da nada a cambio solamente recibe información ese es un consumidor solamente recibe pero no te regresa nada entonces aquí la definición me dice que acepta un consumer entonces yo aquí lo puedo definir mediante una expresión lambda y si quiero imprimir el contenido lo defino en una sola línea de código ¿vale? entonces aquí obtengo el valor que es cada uno de los elementos que tiene dentro la lista y la mando a imprimir pero también puedo yo si quiero convertir la mayúscula si quiero convertirlo a otro tipo de codificación etcétera aquí obviamente lo único que va a hacer es recorrer e imprimir en pantalla los elementos pero aquí sin que nos demos cuenta realmente estamos ocupando un método de fault de la interfaz iterable y lambda esto que está aquí es lambda ¿sí? entonces nuevamente nos ahorra código ¿para qué más me sirve? si yo quiero hacer filtros contra las listas si quiero obtener por ejemplo los valores que empiecen o los países que empiecen con la letra M que tengan una letra M por ejemplo yo puedo hacerlo mediante un filtro justamente así se llama que es otro tipo de programación funcional vamos a ver ahorita más adelante unos ejemplos para hacer filtros para hacer mapas para colectar valores etcétera pero bueno aquí esto nuevamente esto es programación funcional lambda y un método de fault ok aquí hay otro ejemplo lo puedo definir un consumer en este caso yo puedo definir el consumidor a manera de una referencia a método este código no sé si ustedes ya lo han usado pero esto que está aquí es una referencia al método println estoy refiriéndome a ese método y luego lo invoco en este caso es impresor punto acept hola tech gurus entonces yo puedo definir también mi consumidor haciendo una referencia al método vamos a hacerlo en el ejemplo que acabamos de ver ese consumidor acuérdense que es una interfaz funcional que ya viene preconstruida por decir de alguna manera ya viene preconstruida en el JDK entonces no tienen que programarla a ustedes consumer ya existe y yo puedo hacer referencia al método println el consumer se encuentra dentro del paquete java.util.function y obviamente es una es una interfaz es una interfaz funcional aquí está entonces cuando yo vuelva a llamar forEach yo puedo pasarle el consumidor que acabo de hacer es lo mismo nada más que aquí estoy ocupando lambda y aquí estoy creando mi consumidor como si fuera una referencia a un método entonces vamos a ir documentando y acá es consumidor por referencia a método exactamente Fidelmar es como si fuera javascript de hecho si alguien ha trabajado con Node.js es prácticamente algo similar creo que nada más cambia aquí este operador es así me parece pero prácticamente es lo mismo tú pasas pasas referencias a métodos a otras invocaciones de hecho también la parte de operaciones non-blocking o programación asíncrona toda esta parte también ya está ya ya se está ya es parte de la de la implementación del JDK con executors y demás que de hecho por ahí ya alguien lo comentaba ok bueno espero que ya vaya agarrando más sentido para qué sirve esto pero se dan cuenta es una programación un poco más profesional de cierta manera y optimizar código ese es como que realmente el verdadero el verdadero objetivo de la programación funcional vamos a seguir viendo otros ejemplos esperemos sea más más claro y les haga más sentido bueno yo puedo tener referencias a métodos puedo tener referencias a a métodos de instancia o estáticos y referencias a a constructores bueno vamos a hacer vamos a ver cómo hacer referencias a todos estos entonces para ello voy a crear otro paquete este tema cómo se llama se llama referencia método o método reference ok y ahí voy a crear ahorita tres sencillos ejemplos static method que son los métodos estáticos instance method o métodos de instancia y constructor reference vale voy a crear tres ejemplos diferentes entonces vámonos primero con static method reference entonces aquí creo una clase ok aquí también la pregunta del millón a veces me comentan que si el examen está en español no no está en español ya no a partir a partir de la versión 7 ya lo quitaron en español pero créanme que es mucho mejor hacerlo en inglés de por sí la traducción cuando bueno a mí me tocó también hacerlo hace algunos años en español era muy mala la traducción incluso aunque estaba en español hay preguntas que no se no se entendía no entonces por ejemplo hay un tema que se llama assets assets y ya cuando venía la pregunta te decía la aseveración qué pasa con este concepto de aseveración y te habrían código pero pues te confundía más leer aseveración cuando habías escuchado esa palabra aseveración entonces yo les sugiero que no se preocupen si su nivel de inglés no es tan alto de todas formas durante las las clases yo les voy diciendo a ver esa palabra te la tienes esta sí te la tienes que aprender o esta lo puedes leer así por ejemplo palabras muy comunes que se ocupan en las preguntas son must be must be que es debe ser pero es un debe ser forzoso y el otro es el can be que es el puede ser y tener una frase u otra frase cambia totalmente el contexto de la pregunta otro por ejemplo runtime exception o error en tiempo de compilación compilation error son cosas diferentes una cosa es que truene tu compilador y otra cosa es que truene cuando estás ejecutando entonces todo eso le cambia sentido a las preguntas pero no se preocupen si su nivel de inglés no es muy bueno créanme que incluso van a reforzar eso durante la capacitación porque yo les voy a ir diciendo esta palabra es esto esto es esto a lo mejor si tienen que ocupar el traductor de google ya cuando están ustedes con sus simuladores pero generalmente casi todo es inglés técnico es muy técnico y casi todo te pone en código entonces con que entiendas el código con eso ya ya lo hiciste no no se estresen tanto quien no tenga buen nivel créanme créanme que ya llevamos varios alumnos preparados y ya han acreditado sin problema la certificación si les cuesta trabajo pero no es imposible y con los tips que les damos lo pueden conseguir conseguir muy no muy fácil pero si si va a valer mucho la pena ok static method reference entonces aquí vamos a ver como se hace una referencia un método estático ok ahorita ya después de este tema ahora si ya nos vamos a ir a hacer filtros sobre listas y demás y ahí ya van a ocupar todo esto o sea lo que ya vimos de interfaces funcionales lo que ya vimos lo poquito que hemos visto de lambda junto con las interfaces funcionales predefinidas ya empiezan a ser interesantes vale pero bueno aquí voy a tratar de hacer un ejemplo pues un poco más práctico también para que vayan vayan vayamos este resolviendo dudas en este caso tengo esta clase y voy a crear por ejemplo aquí una interfase supongamos que estamos hablando de una interfase que me va a servir para imprimir estados de cuenta para platicar de algo un poquito más más real entonces yo voy a tener aquí un método abstracto con esto me va a permitir que mi interfase sea funcional la anotación de functional interface es opcional es nada más para verificar que hasta este momento realmente esto sea una interfase funcional si yo agrego otro método abstracto pues obviamente me va a marcar error me va a decir espérate tu interfase funcional no puede tener más que un solo método abstracto entonces para eso me sirve esa anotación luego lo que sí puedo hacer es tener más los métodos de favor que yo quiera ahí está ok ¿cómo uso esa interfase? les comentaba Roger que los métodos de FAULE justamente son los que le dan vida a toda la parte de Lambda y aquí en el ejemplo que acabamos de hacer de hilos por ejemplo hilo ¿dónde está? acá está cuando yo invoqué aquí el método start realmente este hilo lo que hizo fue funcionar como como esta interfase ¿vale? en el caso en el caso de Lambda yo hago referencia a esta implementación y lo que sabe aquí es que la interfase Renable tiene un método entonces en este caso se comporta como este método si yo le quiero agregar más funcionalidad entonces aquí es cuando entra ya el concepto de FAULE si yo necesito un ejemplo que tú necesites que aquí internamente tenga un cálculo un cálculo que vas a ocupar en varios servicios entonces a lo mejor te conviene ese método dejarlo por default de cierta manera es como si fuera una clase abstracta se empieza a convertir en una clase abstracta porque ya puedes tener funcionalidad básicamente es eso para lo que te sirve ¿qué más veíamos? aquí puse unos ejemplos aquí están entonces generalmente es para tener operaciones base o funcionalidad base y los privados dijimos que no necesitan ser default estos son como métodos auxiliares que nada más vas a ocupar dentro de esta interfase estos si los puedes mandar a llamar desde fuera de la interfase esa es una ventaja yo desde aquí yo puedo mandar a llamar mi método default o mi otro método default el privado obviamente no voy a poderlo mandar a llamar porque ese nada más se ocupa dentro de la propia interfase entonces yo tengo funcionalidad abstracta que es la mi método suma y tengo funcionalidad default que es método default y otro método default ¿ok? entonces básicamente para eso para eso se ocupan como aquí ya agregué funcionalidad base ¿ahora cómo la ocupo? pues tengo que hacer tengo que crear una instancia lo voy a crear por medio de lambda pero si yo no quiero hacer una clase y luego implementar la interfase y demás aquí mismo yo puedo implementarlo como mi método no recibe ningún parámetro mi método imprimir entonces aquí no le pongo ningún parámetro entre paréntesis solamente hago referencia le digo que este método va a imprimir un texto ok aquí si ustedes ocupan llaves las llaves también son opcionales ¿vale? si no quieren usar llaves lo quitan así y quitan un punto y coma si quieren usar llaves agregan llave agregan llave y ponen punto y coma después de la llave ¿vale? hay quien lo escribe así hay quien le gusta escribirlo así ya depende del estilo de programación de cada de cada uno de ustedes y entonces aquí abajo cuando yo mande a llamar imprimir realmente lo que está haciendo es la implementación la tengo aquí inmediatamente con mi expresión lambda ok y yo puedo mandar a llamar también mi método de FAO que dijimos que es para agregar funcionalidad base o funcionalidad que ya existe en la propia interfaz por sí sola ¿vale? que no tienes tú que definir en este caso lo que haría sería imprimir esta cadena y luego imprimiría este texto de método de FAO vamos a ejecutar aquí está imprimiendo estado de cuenta y luego método de FAO luego este es con lambda esto ya ya lo habíamos hecho nada más estoy cambiando la funcionalidad ¿vale? pero ¿qué pasa si no quiero ocupar lambda y quiero ocupar referencia al método estático? ¿cómo hago referencia al método estático? en este caso entonces voy a hacer lo siguiente yo voy a tener definido aquí aquí en la clase static void imprimir estado de cuenta y aquí voy a tener la funcionalidad o la implementación de ese método entonces aquí lo que voy a hacer es hacer referencia a este método estático que acabo de definir acá arriba ¿cómo hago referencia con el nombre de la clase dos puntos dos puntos y el nombre del método estático al hacer referencia de esta manera entonces yo ya puedo invocar mi método imprimir e incluso también puedo invocar mi método con funcionalidad por default aquí está implementación de impresión por referencia método en este caso referencia método estático y luego el método de favor y acá arriba estamos viendo que es la salida de objeto por referencia ocupando lambda voy a ponerle aquí estático para que quede claro entonces esto que está aquí es referencia a métodos este es un ejemplo aquí ya vimos otro ejemplo esto también es referencia a método estático perdón este no es estático este es no este no es estático este es el otro tipo de referencia este es no estático método no estático ¿vale? entonces se ocupa de la misma manera dos puntos dos puntos y el nombre del método no estático en este caso es un método que ya existe en el JDK pero puede ser un método de ustedes también y otro tipo de referencia es por constructor ok todo esto que estamos viendo chicos les vuelvo a repetir ahorita me estoy yendo un poquito un poquito rápido para que lleguemos al ejemplo final de hacer filtros y demás pero en clase nos vamos despacito nos vamos despacio nos vamos paso a pasito vamos haciendo ejemplos si este ejemplo no queda claro hacemos otro ejemplo la idea es de que todos tengan los conceptos ¿vale? por eso si hay dudas hasta aquí si me gustaría que me vayan diciendo igual y le cambiamos un poquito al ejercicio y hacemos alguna variación ¿no? pero el objetivo principal es que lleguemos también a las preguntas me gustaría que vieran las preguntas ¿ok? bueno entonces siguiente vamos a ver por constructor constructor reference entonces creo otra clase le creo su método main y vamos a cambiarle aquí un poquito vamos a llamarle por ejemplo vamos a crear una interfase y mensaje service y obviamente debe tener un método abstracto acuérdense que ahorita estamos trabajando con interfaces funcionales ¿vale? entonces voy a crear aquí un método abstracto que me devuelva un objeto de tipo mensaje aquí le estoy definiendo su constructor aquí no hay nada no hay nada raro ¿no? es una clase con un constructor y lo único que va a hacer es mandar imprimir el mensaje que le pasamos como parámetro aquí ¿por qué me marca error? porque me está diciendo la interfase funcional debes de tener un método abstracto ahí no es puedes o quieres es debes ¿no? es un must be entonces yo aquí le digo le voy a definir su método abstracto que me está pidiendo y voy a recibir una cadena ¿por qué recibo una cadena? porque el método al cual quiere invocar el constructor al cual voy a invocar también me pide una cadena si aquí me pide dos parámetros bueno pues yo también le tengo que pasar dos parámetros lo que voy a hacer es invocar este constructor ¿cómo hago esa referencia a método de tipo constructor? aunque se vea muy raro chicos pero esto es dos puntos dos puntos mío entonces ya no estoy haciendo referencia a un método si no estoy haciendo referencia a quien va a construir ese mensaje entonces ¿cómo sabe que tiene que mandar a llamar este constructor que tiene un parámetro? porque como les dije si aquí yo le pongo un parámetro sabe que tiene que invocar este si le pongo dos parámetros el constructor tiene que recibir dos parámetros tiene que haber una analogía en la cantidad de parámetros que tiene el método y el constructor entonces aquí ahí está mando a llamar el método y aquí internamente lo que va a hacer es crear un nuevo mensaje con el texto hola techgruz y va a imprimir constructor dos puntos y el mensaje y esto me lo va a devolver en un objeto de tipo mensaje vamos a ver si es cierto aquí están constructor hola techgruz mandó esta cadena aquí y me regresó una instancia de tipo o un objeto de tipo mensaje ok básicamente fue lo que lo que se hizo con la referencia a método de tipo constructor que es básicamente con la palabra new ok déjenme ver si alguien está escribiendo en el chat todo bien vamos hasta aquí ok Rubén perfecto ok acuérdense también aquí por ejemplo lo que les decía a lo mejor el constructor y demás si esta parte de la estructura no queda claro entonces aquí es donde pueden identificar ustedes que si requieren una preparación antes ajá como les decía tenemos un diplomado Java empresarial o la carrera Java full stack ambos empiezan con Java desde cero pero si te ocasiona ruido esa estructura de aquí el paréntesis todo eso lo ves en nuestros primeros módulos vale acuérdense que este es un gurú de certificación es alguien que ya ha hecho muchas clases que ha programado muchas líneas de código Java y que obviamente a lo mejor pues si no queda claro el tema de internet funcionales o no o no nunca las habían usado para eso es justamente la capacitación vale para que vean todo lo nuevo que se ha agregado como parte del estándar ok luego las preguntas del examen se enfocan principalmente en que tú sepas identificar cada una de las interfaces funcionales que ya trae Java en este caso son diferentes tipos una es Function Consumer esta ya la vimos Consumer ya la vimos que es la que acepta un parámetro pero no regresa nada si se dan cuenta esta gráfica es bien importante de hecho esta gráfica si les dije a los chicos de mi último curso les dije imprímala para que conforme vayan teniendo alguna pregunta en el simulador la puedan ir viendo inmediatamente aquí es como su acordeón obviamente ya en el examen no lo vas a usar pero para que te acuerdes de cómo funciona por ejemplo aquí si yo veo esta gráfica y veo que Supplier tiene Void y regresa a T quiere decir que como es un Supplier ¿qué es un Supplier? es un proveedor entonces el proveedor ¿qué es lo que hace? no recibe nada pero te regresa un valor en este caso T es cualquier tipo puede ser un cliente una cuenta un estado de cuenta un banco cualquier tipo un Object un Object de hecho puede ser el tipo de retorno el Consumer acuérdense que dijimos es el que recibe pero no regresa nada por eso tiene del lado derecho Void y la función es la que recibe un tipo y puede regresar otro tipo entonces las preguntas del examen van orientadas justamente a que sepas identificar cada uno de estos tipos de interfaces funcionales que si te ponen el código sepas dónde se refieren a un Consumer a un Supplier o a una función son las tres principales y los Operators o Unary Operator ese lo que tiene la particularidad de que lo que recibe es lo que regresa acá a la función tú le puedes variar el regreso ya vieron recibe T y regresa R el Unary Operator recibe T regresa T o sea regresa el mismo tipo de datos si recibe un cliente regresa un cliente y acá arriba en la función recibe un cliente y puede regresar una cuenta un banco un String un Object lo que quieras son los principales si tú te enfocas en estos cuatro Supplier Consumer Function y Unary Operator los demás como que van siendo como por deducción y aquí empieza la parte interesante el Consumer el Consumer generalmente les va a permitir hacer algo con los datos imprimirlos filtrarlos o hacer operaciones que vayan encadenadas yo puedo decir por ejemplo filtrame los países que empiecen con la letra M y entonces después ordenalos alfabéticamente y después un ejemplo selecciona los que el nombre del país sea menor a cinco caracteres un ejemplo entonces yo tengo una función un método de mi Consumer que se llama Anden y con este Anden yo puedo ir concatenando operaciones puedo irle agregando diferentes filtros a mis listas a mis colecciones ese es el objetivo particular del Consumer hacer algo y recuerden que ese no regresa nada sino más bien afecta el contenido o lo imprime pero ya no te regresa ningún valor ok vamos a hacer un ejemplo con con el Consumer y vamos a hacer algo ya un poquito más con listas para que quede vaya quedando mucho más claro y esto lo voy a guardar en un paquete que son los tipos de de interfaces funcionales preconstruidas ¿no? o que ya trae el JDK no hay que no hay que programarlas ya solitas hacen hacen ciertas cosas ¿no? entonces vamos a crear aquí New Class Consumer Test le voy a crear su método main y bueno para no perder tiempo en esta línea voy a traerme una lista que ya tengo aquí lista para copiar y pegar entonces aquí está tengo una lista de ciudades una lista de ciudades México Nuevo León Guanajuato Guadalajara ok de entrada ya vimos cómo imprimirlas pero ¿qué pasa si quiero por ejemplo recorrerlas y después filtrarlas entonces yo puedo hacer lo siguiente vamos a ver voy a crear un consumidor que lo que va a hacer prácticamente es convertir los nombres de las ciudades a mayúsculas entonces lo que va a hacer es recibir una lista la va a convertir internamente con un to upper case y después la voy a mandar imprimir entonces este nada más lo único que va a hacer es convertir a mayúsculas va a recibir una lista ¿por qué? porque yo le dije aquí que mi consumer recibe una lista de strings aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera en este caso pues para para saber que estoy trabajando con más de un elemento yo le llamo lista como voy a ocupar más de una línea de código aquí si me conviene usar llaves acuérdense que siempre al final es punto y coma y yo puedo aquí recorrer mi lista por ejemplo aquí si quieren pueden ya combinar un for normal dentro de su consumidor entonces aquí yo puedo tener un for para recorrer todos los elementos que trae esa lista y cambiarlos a mayúsculas entonces yo le digo que el elemento en la posición y lo convierta a mayúsculas dentro de la lista hasta aquí nada más estoy definiendo mi consumer hasta ahorita no lo no lo he usado vale y voy a tener otro consumidor que me permite imprimir mi lista de ciudades imprimir consumer y este básicamente lo que va a hacer es recorrer la lista e imprimirlo le voy a pasar una referencia a método ahora como ejecuto la parte de imprimir y la parte de convertir a mayúsculas entonces ocupo mi consumidor de mayúsculas y ocupo el método andén este método se dan cuenta aquí recibe otro consumidor entonces le digo mira vas a convertir a mayúsculas y luego vas a imprimir aquí que le paso como parámetro la lista de ciudades que tengo acá arriba y entonces este hacer lo que va a hacer es recorrer la lista que está aquí la va a convertir a mayúsculas y luego viene a imprimir consumer y imprime en pantalla el contenido de todas las ciudades se dan cuenta lo estoy haciendo de manera encadenada si yo aquí trato de poner otro andén ya no puedo este tipo de método es terminal se le conoce como un método terminal es el último de la cadenita sale en este caso andén si me permitió concatenar dos consumidores vamos a ejecutar aquí está entonces fue al primer consumidor convirtió a mayúsculas y luego fue al segundo consumidor y mandó imprimir a consola ok en este caso es puro consumidor en el siguiente ejemplo ya vamos a empezar a mezclar consumidor con proveedor y vamos a empezar a ver cómo puedes hacer operaciones un poco más complejas todavía pero bueno antes de pasar a eso hay algunos consumidores que soportan los tipos de datos primitivos por ejemplo hay un consumidor que se llama in consumer que lo que te permite es trabajar justamente con valores de tipo entero es decir lo que le tienes que pasar como parámetro son valores enteros entonces aquí ¿qué ventaja tiene? obviamente que tú optimizas el rendimiento es mucho mayor cuando tú trabajas con números ocupar el consumidor que es especializado para tipos primitivos para tipo entero entonces aquí yo recibo un valor un ejemplo yo recibo un entero y lo multiplico por por 10 in consumer también está en un paquete que se llama java útil function todas estas son interfaces funcionales que las van a encontrar en este paquete java útil function y en este caso yo le digo enteroconsumer punto acept y le puedo pasar 100 aquí lo que va a hacer nada más es invocar el consumer multiplicarlo por 10 y mandarlo imprimir a pantalla pero aquí no hay de otra yo no puedo pasarle aquí una cadena no puedo pasarle un object un cliente este es específicamente para enteros hay también para dobles y para long entero doble y long para los que no hay es para float solamente hay para long int y doble ok y esto nos trae mejoras en optimización de conversión de datos si trabajas con enteros mejor ocupa el consumer específico entonces básicamente se da en cuenta el consumer lo único que hace es acepta pero no nos regresa nada no hay ningún retorno aquí esto imprimió hizo la operación imprimió pero no te está haciendo ningún retorno no hay ningún retorno de algún valor para manejo de fechas tú lo sigues usando igual Fidelmar o sea tú puedes seguir trabajando con tus clases que conoces de siempre ya sea de SQL ya sea de Java útil eso tú lo sigues trabajando igual puedes trabajar también con Timezone de Java 7 eso tú lo sigues ocupando exactamente igual ahí no hay ninguna variación en cuanto a aquí el código que uses dentro del consumidor son tus clases estándar de Java no hay alguna variación ahí al respecto y aquí nada más están esos tres consumidores no hay otro más no hay algún date date consumer no existe nada más hay para esos tres no sé por qué dejaron afuera Adobe Float no sé por qué pero no lo no lo no lo tienen tampoco vale el supplier este es al revés del consumidor el supplier el proveedor lo que hace es que no recibe nada pero te regresa un valor un valor y aquí también hay suppliers específicos por tipos primitivos hay in supplier double supplier ok vamos a a ver otro ejemplo ocupando ahora supplier y aquí este es un poquito raro porque dices híjole pues si no recibe ningún parámetro pues para qué para qué me sirve pero bueno vamos a a ver algunos ejemplos espero les haga clic supplier test vamos a ocupar primero el supplier la clase la interfaz tal cual y les digo que de tipo doble por ejemplo nuevamente hay que hacer aquí el el import y tal cual como un supplier como un proveedor lo único que hace es no recibe nada yo aquí no puedo tener ningún parámetro vale pero si regreso algo por ejemplo puedo regresar un número aleatorio entonces no recibo nada pero si regreso un valor por ejemplo si tú quieres regresar un consecutivo quieres asignarle un timestamp a una a un atributo a lo mejor ahí es donde es eficiente usar un supplier donde quieres asignar algo quieres generar un identificador único etcétera y como lo como invocas el valor o como como lo obtienes punto get tiene un método que se llama get justamente como es un proveedor solamente le puedes pedir no le puedes mandar nada vale en este caso lo único que va a hacer es regresarnos un un aleatorio aquí está si yo vuelvo a ejecutar pues este valor va va a cambiar y también tiene un supplier específicamente para cada primitivo vamos a ver uno diferente por ejemplo el double supplier y aquí vamos a ver que yo tengo las dos opciones yo puedo ocupar un supplier y pasarle aquí doble o puedo ocupar el doble específico yo les sugiero que siempre traten de ocupar el específico si vas a trabajar con números decimales mejor ocupa doble supplier hago una referencia al método y para pedir el valor es el nombre del objeto del nombre del objeto que estoy creando punto pero aquí el método no se llama get como estamos trabajando con double supplier el método se llama get as double aquí el nombre es específico con el tipo de dato que estás trabajando ok ahora duda aprovechando el ejemplo ¿alguien ha trabajado con con optional? ¿saben para qué sirve optional? esta clase está bastante interesante ¿no? perfecto bien entonces bueno pues aquí ya vamos a aprovechar para ver otro ejemplo más ¿para qué sirve optional? optional lo que quiere tratar de evitar ahora es el típico null pointer exception ¿a quién no le ha pasado un null pointer exception? seguramente varias veces les ha ocurrido chicos entonces ¿cómo trabaja optional? esta es una clase auxiliar de hecho también hay preguntas en el examen relacionadas a optional por ejemplo ¿no? creo una clase una cadena que se llame nombre con un valor luego optional string y le voy a decir que quiero crear un objeto opcional a partir de de mi variable nombre ok entonces ¿cómo validaríamos regularmente si este si esta variable es nula o no es nula? generalmente traeríamos un código que es sin nombre y nombre diferente de null diferente de null ¿no? bueno optional es una una optimización a ese tipo de validaciones y hay quien puede decir bueno pero es que ¿para qué? ¿no? espérenme no es que es para qué es que en algún momento este código lo van a ver por todos lados y tienen que saberlo ¿no? o sea es una buena práctica por algo lo están agregando todos estos conceptos pero ahora yo para validar si este si este nombre es o no es nulo o no es nulo yo tengo que hacerlo por medio de optional y aquí pregunto si si está presente el valor y si está presente ahora sí ya trabajo con la cadena y ya la puedo mandar imprimir o puedo hacer lo que yo quiera ¿no? pero aquí ya hay una previa validación con is present de que el valor de que esté llegando el valor y obviamente aquí ya no ocurre un null point interception lo pueden seguir haciendo con diferente null ¿sí? aunque esta es la propuesta de Java de Oracle para para trabajar con ese tipo de valores y ahora la otra esto existe en C Sharp existe en muchos otros lenguajes entonces es importante que que sepamos esta buena práctica ¿no? y les voy a poner aquí otro ejemplo aprovechando ahora sí el supplier double y optional y empieza a hacer cosas más interesantes ya teniendo dos utilerías voy a crear aquí otro double supplier chequen lo que voy a hacer nuevamente genero un valor aleatorio genero un valor aleatorio y voy a generar un optional un opcional con el valor de 2.5 entonces el optional tiene un método que se llama or else get aquí está y recibe un supplier ajá entonces ¿para qué te sirve esto? lo que hacemos aquí es decir si el valor no viniera si el valor no estuviera presente si fuera nulo entonces trabaja con el número aleatorio que está acá arriba ajá entonces imagínense un ejemplo que tú tengas un código o algún cálculo y que la regla del negocio es la siguiente que te dicen si no tienes conexión a la base de datos por ahora pon un descuento fijo del 30% un ejemplo o pon un descuento fijo del 15% cuando no cuando no encuentres conexión a un servicio a un servicio remoto entonces trabaja con el valor por default de tipo de cambio de 20 pesos del dólar un ejemplo entonces para eso te sirve este or else get es decir si viene nulo este valor que está aquí si no trae valor entonces tú lo que haces es trabajar con el de acá arriba entonces optional tiene esta esta particularidad también de que te permite trabajar con valores como otra alternativa en dado caso que el plan A falle tienes un plan B para trabajar con ciertos valores entonces para eso sirve esta estructura y este or else get y el get nada más se trae el valor y este es como una alternativa no Rubén el or else get nada más es para saber si es nulo o no es nulo el valor si es nulo trabajas con alternativa si no es nulo pues trabajas con el valor que viene por default pero no para esa validación no lo vas a encontrar entonces aquí este es un tipo especial de optional de optional de supplier perdón aquí supplier recibe en este caso cualquier cosa que herede de doble entonces esto que está aquí adentro es un proveedor ¿sale? porque dice ok si no tienes valor ¿quién me va a dar la información? ah bueno pues te la va a dar esta expresión lambda ok vale entonces aquí ya vimos supplier pero aprovechamos para platicar un poquito de optional predicate esta está sencilla básicamente y de hecho creo que de las más útiles y de las más sencillas pero básicamente se ocupa para decirte si sí o no es un true o false entonces tú puedes preguntar si una condición se cumple se ocupa mucho en los filtros en los filtros de la java del API Stream y ahorita espero nos dé tiempo de ver un ejemplo entonces tú puedes decir ok regrésame los elementos de las las cadenas que tengan un tamaño mayor a a 10 elementos por ejemplo a 10 caracteres ah bueno entonces te regresa ese listado de de objetos ¿no? entonces vamos a hacerlo de una vez con un ejemplo para para ir aterrizándolo este es predicate se dieron cuenta ahorita llevamos casi dos horas y vean todas las clases y código que estamos generando ¿no? o sea realmente todo el curso es práctico si les explico un poquito de teoría pero trato de que sea muy muy práctico y como les digo ahorita me estoy viendo rápido ¿no? para que alcancemos a cubrir al menos hasta hasta los simuladores pero en la clase pues me voy un poco más despacio damos incluso un pequeño break para que obviamente no se saturen de tanta información este tema este tema que estamos viendo ahorita generalmente se ve en toda una sesión de cinco horas entonces y les dejo ejercicios y les dejo prácticas pero obviamente eso ya se les queda de tarea porque el objetivo en la sesión es de que pues se aproveche al máximo ¿no? no van a estar ustedes programando como tal una API rest o cosas así ¿no? esto es más de conceptos y de aplicarlo y conocerlo lo nuevo ¿no? entonces bueno ni tan nuevo ¿no? porque está desde Java 8 entonces ya tiene algunos añitos Public static voice made ok voy a tener aquí una lista de nombres igual ya la tengo de este lado para que no nos tardemos aquí en escribirlo ahí está tengo una lista de nombres de personas ¿dónde ocupo predicados? voy a definir aquí mi predicado y voy a decir nombres que empiecen con la letra S names starts with S nombres que empiecen con la letra S entonces aquí un predicado ¿cómo funciona? este sí recibe sí recibe parámetros pero solamente tiene la posibilidad de regresar o true o false entonces quiere decir que aquí yo solamente puedo validar un booleano puedo hacer que me regrese un booleano entonces yo voy a preguntar si el nombre empieza con la letra S esto en Java me regresa un true o un false entonces aquí es donde se convierte en un predicado porque yo recibo un parámetro y regreso nada más el resultado o true o false ok hasta ahí nada más estoy creando los objetos ahora voy a aplicar el predicado ocupando el API stream ¿qué es el API stream? el API stream es una optimización a todo el tema de datos todo el tema de datos en Java realmente estaba muy descuidado si acaso tenemos ahí unas colecciones y tan tan o sea no podías tú hacer algo tan sofisticado con los datos a menos que instalaras alguna librería de externos a menos que trabajaras con algún otro framework pero como tal no había nada para que tú pudieras procesar y filtrar y buscar datos a quien venga de .NET o quien conozca un poquito de .NET hay algo que se llama Linkue Linkue lleva muchos años en .NET framework ya también en .NET Core pero es justamente lo que le faltaba a Java que se llama en este caso API stream entonces yo puedo decir de todos estos nombres de toda esta lista de nombres créame un stream créame un stream y a partir de ese stream de datos vas a filtrarlos tiene un método que se llama justamente así filter y este que recibe recibe justamente un predicado ¿qué predicado es el que voy a aplicar? ah bueno voy a filtrar por los nombres que empiecen con la letra S y este tipo de método en este caso filter también se puede se puede encadenar con otro método si yo pongo aquí punto otra vez ahora yo puedo aplicarle otra operación más puedo aplicarle incluso otro filter o puedo coleccionar los datos ahorita vamos a ver que es collect o puedo decidir hacer un for each con los datos filtrados entonces me va a regresar los datos de los nombres que empiecen con la letra S entonces ¿cómo hago este for each? ¿cómo lo imprimo? con una referencia a método ahí está entonces aplica el filtro y a esos resultados los recorre con un for each y los manda imprimir a pantalla vamos a ejecutar aquí es donde empieza a tener sentido todo este tema de stream lambda interfaces funcionales ¿por qué? porque aquí si hubieran querido hacer esto sin sin lambda sin interfaces funcionales no había de otra más que hacer un ciclo y comparar con un if comparar con un if esa expresión starts with ¿ok? ahí no hubiera no hubiera habido otra alternativa sin usar lambda e interfaces funcionales por eso les digo que este tema es de los más importantes de de la de la nueva versión de Java ¿no? entonces aquí ya ya juntamos tres cosas juntamos interfaces funcionales API stream y lambda ¿ok? si yo no quiero pasar directamente la referencia al método acuérdense que yo también tengo la opción de crear mi mi consumidor de la siguiente manera es decir yo puedo juntar un predicado con un consumer con un supplier etcétera un consumidor acuérdense que es aquel que recibe valores pero no regresa nada yo puedo declararlo yo puedo declararlo puedo declarar mi consumer y en lugar de hacer referencia al método así directamente yo puedo pasarlo aquí como parámetro y va a hacer la misma salida y también puedo como les decía los predicados también pueden tener operaciones se pueden ir encadenando por ejemplo yo puedo buscar los nombres que empiecen con la letra S y que además el tamaño del nombre sea mayor o igual a cinco caracteres a eso se le conoce como composición composición de de métodos de de la pie string entonces yo puedo tener así cheque yo voy a tener aquí un predicado y yo digo ok los nombres que empiecen con la letra S y en otro predicado donde el nombre sea mayor o igual a cinco caracteres por ejemplo y los puedo unir los puedo los puedo aplicar uno a otro como hago esto bueno names genero otra vez un stream filtro vean aquí recibe un predicado aquí está mi mi primer predicado y le puedo decir y después es decir and aplica el predicado de longitud y por último for each entonces en este caso que me va a regresar me va a regresar los nombres que empiezan con la letra S pero que además el tamaño del nombre es mayor igual a cinco caracteres en este caso no me va a regresar más que este y este nombre vamos a ver si es cierto y aquí está la primera ejecución me regresa los que empiezan con S que son estos tres y la segunda el segundo for each me regresa Smith y Samuel ok y bueno ya de aquí se vienen otros otras cosas ya un poquito más entrando al tema de API stream porque tú puedes hacer también streams paralelos para ir a leer dos o tres fuentes de datos en paralelo y eso obviamente optimiza mucho más la ejecución y la lectura de la información por aquí veo que alguien tiene una duda Roger si quedó claro o sigues con la duda de para qué funciona el predicate en la línea anterior básicamente si lo vemos de alguna manera es para filtrar información para evaluar información y decir si cumple o no cumple la condición es básicamente eso exactamente depende de qué método ocupes filter sirve justamente para eso para hacer un filtro y el predicado es el que va a determinar si cumple o no cumple aquí estarán las condiciones el predicado entonces tiene esa funcionalidad de evaluar si sí o si no pero realmente el que hace el filtro es el stream vale ok yo creo que vamos a dejar hasta esta hasta este tema de function y nos vamos a las preguntas del simulador para ver quién me está poniendo atención y si hay dudas o demás pero bueno vamos a a ver esta parte de functions cuál es la particularidad de una función una función lo que hace es recibe un parámetro y regresa el mismo u otro tipo recuerden que todo esto está abreviado o está simplificado aquí ya vimos consumer recuerden esta gráfica aquí consumer dice recibes algo y no regresas nada supplier no recibes nada y regresas algo y function regresas un tipo recibes un tipo y regresas otro puede ser del mismo o diferente ok este es el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahorita de manera gráfica creo que nada más falta aquí en la diapositiva el predicate y el predicate lo que hace es recibe un valor y regresa un true o un false ok vamos a ver la función y durante la capacitación también vamos haciendo un proyecto por cada tema por cada tema se va haciendo un proyecto para que obviamente la información no quede toda toda revuelta y generalmente también así dividimos en paquetes cada proyecto para que al menos cada tema lo vayan lo vayan reconociendo de qué fue lo que se vio en ese punto al final terminamos como con 12 proyectos diferentes ahorita si tengo por aquí el el workspace de el curso se los voy a mostrar pero créanme que si son es bastante código y es bastante pues conocimiento que ustedes se lleva ¿no? además de pasar su examen pues también miren este es el de la el segundo módulo de certificación y aquí viene ¿no? JDBC NEO Annotation creamos nuestras propias anotaciones o sea esto que que ahorita estamos utilizando ustedes pueden crear sus propias anotaciones y también lo hacemos en en clase estas anotaciones que están aquí ustedes aprenden a hacer sus propias anotaciones concurrencia el tema de hilos que les decía obviamente la parte de fundamentos interfaces ahorita estamos nada más en este tema es justamente lo que estamos haciendo ahorita estamos en el tema 2 pero vean todo lo que se desarrolla durante todo el curso o sea si es bastante contenido generics el uso de generics no sé si alguien ha usado bueno ahorita los estamos usando sin querer acá están los generics que básicamente son los estos que están acá esto que está aquí son generics pero tú puedes aplicar comodines hay comodines hacia arriba comodines hacia abajo que se les llama wildcards entonces todo eso se hace un ejemplo de cómo aplica el comodino hacia arriba para qué sirve para qué hacia abajo cómo puedo yo definirlo pero bueno todo eso es lo que se desarrolla durante el curso ok vamos a function test vamos a crear otro ejemplo voy a traerme la misma lista para no perder tiempo en estar escribiendo nombres ahí está entonces yo puedo crear una función en este caso estoy diciendo que mi función va a recibir una cadena y va a regresar una entera recuerden que la función tiene que recibir y regresar algo en este caso va a regresarme el tamaño de cada cadena y le voy a pasar una referencia a método length el método length te regresa el tamaño de las cadenas ¿vale? ¿cómo aplico esta función? yo puedo decir en otra lista me vas a regresar el tamaño de cada cadena entonces de la lista names yo puedo crear un stream y aplicar la función mediante un método que se llama map que lo que va a hacer es armarme otra lista con el tamaño de cada cadena es decir esta va a decir es de 4 de 3 elementos de 5 elementos y al final los voy a colectar en otra lista como decirlo de otra manera es como recoger los elementos que el tamaño de los elementos y meterlos en esta lista del lado izquierdo entonces aplico el método collect y existe otro concepto que se llaman collectors que lo que te permiten es eso recoger los datos de un stream y mandarlos nuevamente a una lista entonces recoge los datos de mi stream de este que acabo de crear y me los deja en esta lista y ya yo puedo mandar imprimir esta lista y el resultado de este código que se ve bastante complicado pero básicamente lo que hizo fue contar los elementos y regresarme los resultados en esta lista de tamaño ok entonces básicamente la función para eso sirve la función lo que hace es recibe en este caso cadenas que son cada uno de estos los los cuenta cuenta los caracteres y me los regresa en este tipo de datos de acá entonces básicamente es la particularidad que tiene la la función y también hay funciones específicas para cada valor primitivo existe int function long function y double function obviamente aquí ya sobre las preguntas del simulador ¿qué pasa? probablemente estemos viendo este tema de functions pero si estás sobre una pregunta del simulador y a lo mejor no te acuerdas para qué servía la clase pues mínimo ya va relacionando no vas diciendo que un function ya sé que recibe dos tipos de datos pero si es un in function pues quiere decir que recibe enteros y me va a regresar pues cualquier otro tipo que yo le diga en este caso pues va a recibir longs o enteros largos y en este caso pues va a recibir valores decimales entonces ya como que vas haciendo una deducción y a lo mejor si no te acuerdas en ese momento de la pregunta pero si ya sabes que es un function pues obviamente sabrás que corresponde al tipo de dato primitivo en este caso ¿ok? entonces básicamente así es como se va desarrollando chicos la capacitación vamos viendo los temas y demás pero lo más importante también aquí son los simuladores ¿vale? no sé si haya preguntas dudas alguien que quiera comentar algo participar antes de empezar con los simuladores ok bueno entonces les muestro la la plataforma de simuladores es una plataforma nuestra pero la ventaja que tienen es de que los simuladores son prácticamente iguales al al examen y hay un final test al examen oficial de Oracle hay un final test que ese sí es práctico es un 90% similar ahora yo les digo a los chicos no se trata de aprenderse las preguntas obviamente ese no es el objetivo sino más bien que entiendan los conceptos créanme que ya sobre los simuladores ustedes van a ver código diferente al que vemos en clase entonces dudas y demás las vamos solucionando durante la capacitación y además tienen acceso a un foro donde vamos compartiendo ahí entre todos si alguien tiene una duda o alguna pregunta comparte y ya sea que yo mismo o entre los mismos alumnos nos vamos apoyando para resolver las preguntas que van manteniendo la idea es de que todos acrediten la certificación ok entonces aquí por ejemplo entran a la plataforma y vámonos aquí al 816 y acá está intersfases funcionales vienen separadas por temas este es intersfases funcionales y lambda vamos a contestar nada más algunas preguntas chicos y me gustaría que participaran a ver cómo cómo nos va vale vamos a a entrar aquí si quieren ocupar el chat voy a estar al pendiente o quieren participar este con micrófono adelante vale entonces los simuladores prácticamente todos tienen la misma estructura viene aquí la pregunta así es tal cual como viene la de la de Oracle y algunas son de opción múltiple en este caso como traen radio buttons solamente una respuesta es la correcta pero cuando traes checkbox generalmente te dice aquí escoge las dos respuestas correctas o las tres respuestas correctas etcétera pero bueno vamos a a empezar entonces dice aquí es donde yo les voy ayudando también para que si a alguien se le complica el inglés pues vayamos este apoyándonos y sacando el a qué se refiere la pregunta dice dado el siguiente código o sea este código que está aquí cuál de las siguientes sentencias puede ser insertada en el código de arriba es decir qué código puedes insertar aquí de los que está aquí abajo obviamente ahorita tiene los conocimientos super frescos entonces seguramente van a tener que regresar a ver sus presentaciones para acordarse de la función del consumer y el superior aquí les voy a ir ayudando pero bueno dice básicamente qué líneas de código puedo insertar en esta línea aquí donde dice insert code here ok alguien alguien que quiera participar nada más me dice su nombre o escribe su nombre en el chat antes de de contestar ¿quién quiere participar? ok les voy a ir ayudando ¿vale? ok casi Rubén casi 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 era esa pero miren vamos a analizar está bien o sea a lo mejor sí te puedes ir con esa con esa primera impresión ¿por qué? recuerden que la función recibe algo y regresa algo entonces de entrada esta ya está descartada esta está descartada esta puede ser tiene razón Rubén puede ser esta también puede ser y estas pues no porque de entrada si tú no le especificas tendrías que estar trabajando todo con object es como una lista una array list si tú no le pones el tipo de genérico o de clase que vas a usar todo va a ser object ¿vale? entonces tendrías que estar convirtiendo los valores y demás entonces de entrada no sería una buena práctica ¿no? entonces aquí como que por por reducción yo podría pensar entre esta y esta todos los tips se los voy compartiendo durante las evaluaciones y los simuladores que contestamos en conjunto porque es importante para ahorrar tiempo de que no te detengas viendo otras este viendo otras partes o analizando otras cosas de las preguntas ¿vale? entonces podría ser esta o esta ahora vamos a decidir cuál es la la buena ¿no? a ver en este caso dice que recibe algo recibe un carácter de este lado y de este lado dice que recibe un string para ocupar la función ocupo este método apply y ¿qué es lo que le está pasando ahí como parámetro? un carácter o un string ya por aquí Fidelmar ya contestó exactamente Fidelmar ese es un carácter entonces si te das cuenta por la definición lo que está recibiendo es un charácter y va a regresar un string que en este caso que el string básicamente lo que hace es que convierte el carácter a a su valor equivalente y lo convierte a cadena ¿no? aquí está una concatenación esto lo que hace es convertir a cadena entonces efectivamente recibe charácter y regresa string perfecto bien Fidelmar casi Rubén casi Rubén ok bueno ya lleva un punto bueno Fidelmar para la parte de la beca que vamos a a darles ¿vale? acuérdense que el curso empieza el 26 de septiembre 9 de la mañana son 5 horas 9 a 2 hacemos un pequeño break como de 10-15 minutos y son el primer módulo son 4 sábados algo intensivos y tienen que reservar su tiempo estar bien al 100% ¿vale? bueno dice la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes opciones puede ser insertada en el código de arriba sin causar un error de compilación? ¿ya vieron? el inglés a lo mejor si no sabes nada nada se te complica un poquito pero es muy breve ¿vale? una que otra pregunta sí trae mucho mucho texto pero de ahí en fuera la mayoría son son muy cortas ¿vale? dice ¿cuál de las siguientes opciones puede ser insertada en el código de arriba sin causar que hay un error de compilación? ¿quién quiere participar? aquí como podemos ver son checkbox en este caso les voy a ayudar un poquito son dos opciones las que son correctas ¿vale? ¿vale? la primera de la derecha le voy a dar aquí la palabra a Luis que es el primero que ya tiene una exactamente esta porque es un consumidor acuérdense que el consumidor nada más hace algo nada más recibe un valor y hace algo pero no regresa nada ¿vale? ok esta está bien y falta otra Luis tú tienes este chance de contestar porque dijiste la primera bien Luis Santos Fidel Marcos fue el primero que contestó bien Luis ¿qué otra opción está bien? ya tienes una ya tienes la mitad de la pregunta si está un poquito capciosa y de hecho hay muchas preguntas en el examen que son capciosas ¿se dan cuenta hasta ahorita? pues no está tan complicado el código pero más bien es analizar un poquito ¿qué es un consumidor? ya dijimos ¿qué es un consumidor? ok el consumidor no recibe el consumidor solamente recibe un valor ¿sale? y hace algo ¿no? no hay un return como tal entonces si analizamos un poco las demás este consumidor no puede ser porque falta que reciba algo ¿vale? y aquí no está recibiendo nada entonces esta descartada Luis Santos ya dijo la tercera de la izquierda no esta ¿por qué no puede ser? ¿por qué? porque no le especificé el tipo de clase que va a usar entonces como no le especificé esto va a ser object aquí no podría recibir un string tendría que recibir un object entonces por eso esta marcaría un error de compilación ¿sale? entonces estas dos no y bueno no sé si sepan pero en Java existe ya un tipo de dato que es por inferencia que se llama var esto podría parecer que está bien o sea yo puedo declarar un entero de tipo var puedo declarar un object puedo declarar lo que yo quiera de tipo var es un argumento de tipo variable pero en este caso para el consumidor no se puede ocupar el tipo var entonces si descartamos estas tres esta si está bien ¿por qué? porque recibe un valor y no hace nada el consumidor no tiene no tiene obligación de regresar algo ¿sale? entonces esto es correcto nada más tiene llaves lo cual está bien ¿sí? porque él no tiene obligación de regresar nada incluso puede quedarse el código así y es correcto lo único que sí es que recibe un valor ¿ok? vamos a darle a darle esta pregunta a Luis porque contestó la mitad aunque en el examen oficial esto esta estaría mal ¿vale? pero bueno se la vamos a dar a Luis ya va Luis y Fidel ¿quién más me dijo? Fidel Mar Cruz ok ya tenemos uno y uno perfecto ah esta está un poquito más complicada miren este sí para que vean es mucho código ¿sale? pero les digo ya sobre la marcha yo les voy dando algunos tips consejos recomendaciones para que este código lo lean lo más rápido posible incluso les sirve a ustedes incluso van a mejorar mucho en su desarrollo profesional ya con Java se van a dar cuenta que todos esos tips y demás les va a servir a ustedes también como habilidades y buenas prácticas chicos entonces a ver aquí dice que esto hace algo pero entre las respuestas dice puede ser que no compile aquí también dice que puede ser que no compile o que si compila etcétera bueno entonces vamos a analizar un poquito aquí hay código que no vimos ahorita en la explicación como por ejemplo este método ¿no? compute if present ¿no? no lo vimos ¿qué más? pero si se dan cuenta aquí compute ¿qué significa? significa calcular y lo que dice es calcula si está presente es decir calcula lo que pase aquí si este valor existe ¿ok? a lo mejor esta está un poquito complicada porque si si esto no recordamos que es o como ahorita ¿no? que no lo vimos pues obviamente ahí es donde dices híjole por dónde iba la pregunta o demás aquí lo que hay que tratar de hacer es tratar de sacar como una una deducción si se puede pero obviamente si te lleva mucho tiempo mejor brincas la pregunta la apuntas y después regresas a contestarla ¿vale? ok entonces aquí vamos a a ver qué hace este código aquí por ejemplo ¿por qué les digo que no vimos esto? porque no llegamos a la parte de bifunction bifunction es casi lo mismo que una función nada más que en este caso recibe dos cosas y regresa una ¿no? en este caso recibe un string y recibe un account ¿ok? ¿alguien que quiera participar? si compila les voy a ayudar si compila nada más ustedes díganme ¿qué creen que regresa? si está complicadita esta yo creo que es de las más complicadas que hay ahorita en la en este simulador si compila nada más hay que analizar qué regresará ok vamos a ver híjoles casi chicos casi Abraham no 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 regresa 200 ok chequen aquí creas un mapa un mapa es una lista que se compone de clave o valor ¿vale? en este caso este tiene la clave o la llave 111 y es de tipo account el valor y esta de acá tiene 222 y es de tipo bank account ok y aquí lo que hace es dice calcula si está presente en este caso vamos a mostrar bien completo el código en este caso este valor 222 ¿está presente o no está presente? si está ¿no? es la llave si dice aquí 222 entonces lo que va a hacer es invocar a esta bifunción y va a entrar aquí y vean lo que hace la bifunción aquí cabe mencionar chicos que este tema es porque ya pasamos por por bar por instance soft o sea todo eso ya lo vimos hay una preparación previa de todo eso por eso les dije que este módulo es como uno más avanzado de lo que de lo que vimos en el gurudei anterior ¿vale? por eso el tema era muy específico a interfaces funcionales pero aquí ya pasamos por todas estas explicaciones ¿vale? pero bueno aquí es muy fácil lo único que hace es valida los dos objetos y dice si este objeto que está aquí es de tipo bank account entonces regresame una cuenta con un saldo de 300 ¿cómo puedo saber que este es el saldo? porque aquí está el constructor de bank account y es el balance o saldo ¿no? si le quieren llamar de alguna manera entonces en este caso si es de tipo la instancia 2 si es de tipo bank account si revisamos aquí de qué tipo es esta 2 es de tipo bank account entonces lo que hace es crearte un objeto con un saldo de 300 si este fuera de tipo account haría lo que está del lado derecho este operador que está aquí se llama operador ternario también en el curso lo vemos es realmente un if else entonces aquí lo que hace es pregunta esto si esto es verdadero hace esto que está aquí y si no es verdadero aquí está el else hace esto que está acá ¿ok? es el operador ternario entonces en este caso si cumple entonces regresa un bank account con el saldo de 300 y cuando yo hago esto lo obtiene lo deja en un bank account e imprime aquí 300 ¿ok? estaban cerca estuvieron cerca pero si imprimía pero en este caso imprimía 300 por el tipo de objeto que es A2 ¿va? en este caso es A1 sería este A2 sería este y en la siguiente comparación el siguiente elemento sería A1 y el siguiente elemento sería A2 y así se va comparando la bifunction ok esta no es para nadie esta es para mí vamos a ver la siguiente pregunta esta nuevamente pone en código dice aquí por lo que vemos este código es similar a los que estuve explicando es una lista y está ocupando predicado recuerden que el predicado recibe algo y regresa un true o un false ese es el objetivo del predicado y aquí por lo que veo en cuanto a estructura parece que aquí si regresa un true o un false porque es una comparación ¿no? es un operador de comparación de números y si es número entonces está bien y aquí el predicado es de tipo integer entonces está bien yo le puedo pasar un integer aquí pero ¿quién me puede decir qué pasa aquí? cuando no le especifican el tipo de dato a las interfaces funcionales o algún algún generic ¿de qué tipo se vuelve automáticamente? ¿sí recuerdan que se los mencioné? Exactamente Hola Hola de Zenit Hola 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 Soy Fidelmar a ver bueno creo que la respuesta es que no compila por el por la línea 4 o bueno por la marca 4 Ok no de hecho no compila por la línea 3 y tiene que ver con lo que comentaron ahorita de Zenit Quevedo que dice objeto mira si se dan cuenta como es objeto como no le indiqué aquí ningún tipo yo aquí no lo puedo recibir como integer si recuerdan que lo habíamos mencionado yo tendría que recibirlo forzosamente como object y aquí dentro hacer el cast hacer la conversión porque no puedo recibirlo así entonces esta pregunta la mitad la contestó Yesenit Quevedo entonces se le se queda se queda esta pregunta si nos puedes ayudar a apuntar Alberto por favor ok ya tenemos a Yesenit Fidelmar Luis Santos 111 ok pues ya vamos llegando a las últimas preguntas chicos vamos a pasarnos a una sencillita para que vamos a ver esta dice ¿qué tipo de interfase funcional tú usas si necesitas siempre que te regrese el mismo tipo como el tipo de entrada o el tipo de parámetro entonces ¿qué tipo de interfase funcional recibe el mismo tipo que regresa? vamos al gráfico está fácil esa ya viendo su acordeón debe de estar sencillo ¿cuál recibe lo mismo que regresa? ¿quién me dice? exactamente perfecto ¿quién fue? en este caso no veo varios contestaron bien Yesenit Quevedo otra vez exactamente unary los unary ¿no? unary operator o los binary operator vamos a ver qué opciones hay entonces serían o unary operator o binary operator ¿por qué? simplemente con ver la gráfica se dan cuenta que tienen la misma letra T y T y acá también T y T aquí no hay de otra yo no puedo cambiarle el tipo ¿vale? entonces perfecto ya lleva dos y otra más para hacer a ver quién se lleva la beca en este caso esta sí se las voy a dejar a ustedes está sencilla si ya sabemos que es un consumer y una función lo que les puedo decir es que no hay error de compilación ¿vale? entonces díganme cuál es la salida de este código ¿cuál creen que va a ser la salida de este código? bien entonces Luis la segunda de la izquierda exactamente aquí no hay ningún problema con el código chicos esto compila vean este es un function la función recibe un string y regresa un integer recibe un string este es un string y regresa un integer ¿está bien? con este método yo puedo obtener el tamaño de la cadena y cuando invoco el consumer el consumer acuérdense que nada más acepta el parámetro pero no regresa nada ¿no? entonces en este caso nada más está imprimiendo en pantalla entonces hace la lista crea un stream obtiene los datos y manda a llamar la función es decir el tamaño de cada de cada elemento de la cadena y los recorre y los imprime entonces va a imprimir len y el tamaño que es 1 len el tamaño que es 2 y len el tamaño que es 3 entonces no hay ningún problema con el código está bien armada la función y el consumer ok perfecto entonces en este caso fue Luis Santos perfecto ok y por último chicos ya nada más para para ver quiénes quiénes son los dos que que ganan las preguntas dice ¿cuál de los siguientes interfaces funcionales estándar regresa un primitivo? a ver no ahí Luis mal ok ahí está media capciosa Rubén no no es esa no ok chequen lo que está preguntando dice regresa chicos el consumidor no regresa nada vale entonces ya de ahí ya tienen ahí un tache ¿no? el proveedor solamente devuelve pero ni siquiera está hablando aquí de de doble ni de long entonces aquí por 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 ir descartando opciones el que suena más más este más hacia primitivo pues sería o in function o tu doble function ¿no? esta tampoco b function porque esa puede regresar lo lo que sea más no primitivos entonces está entre esta y esta entre esta y esta exactamente Luis es tu doble function ¿sí? aquí por ejemplo estos son los puntos donde les digo aquí es donde se empieza a poner el capcioso porque si realmente nos por ejemplo nosotros no llegamos ahorita a hablar de tu doble function entonces aquí tú te puedes ir con la finta puedes decir o esto o esto se parece mucho ok pero bueno aquí es a doble entonces quiere decir que está convirtiendo algo no sé qué si no sé qué pues a lo mejor me imagino que es un tipo de dato x pero me está regresando me va a regresar un doble ok entonces a lo mejor aquí ya es aplicarle un poquito de de deducción para ver como cuál puede ser la correcta ok bueno obviamente aquí no 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 terminamos todas las las preguntas déjenme ver a ver a ver esta está buena dice ¿cuál de las siguientes sentencias es verdadero acerca de acerca de la interfaz funcional in function y dice este representa una función que regresa un un primitivo int este hereda de function no no hablamos nada de herencia durante la explicación entonces no no va por ahí ¿no? este evita adicional costo asociado con la conversión autoboxing y auto unboxing y unboxing o sea evita evita que hagan esa conversión de tipos de datos y esta no puede ser parametrizada solamente con datos primitivos enteros ¿cuál creen que sea la correcta? evita costo adicional ¿no? 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 Cuando tienen el prefijo del tipo primitivo, que nada más hay long, double e int, generalmente son funciones o son interfaces funcionales que te optimizan el rendimiento. Por eso son hechas o fueron hechas para que te evites el estar haciendo casteo. ¿Qué es el autoboxing y el unboxing? Nada más rápido para no dejar esa duda. ¿Qué es el autoboxing? Me imagino que han usado código como este. Esto que estoy haciendo aquí se llama autoboxing, es decir, estoy metiendo un valor primitivo a su respectivo grouper, que en este caso grouper se llama integer. ¿Y cuál es el unboxing? Unboxing es la acción contraria. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuánto tiempo nos llevó a explicar este tema? Digo, si a alguien no le quedó claro, aquí sí tenemos que regresar, les digo, al curso inicial, porque este es un código que te ocupa día con día, ¿no? O sea, el estar haciendo un, obviamente a lo mejor aquí tú lo creas de otra manera, o con integer.valueoff, o puedes usarlo de otra manera, ¿no? Pero a lo que voy es de que generalmente un primitivo lo llegas a pasar a su grouper, o al revés. Un grouper o un objeto lo llegas a pasar a un primitivo, ya sea con integer, con double, con float, con long. Y a eso se llama autoboxing, y a eso se llama unboxing. Pero es un tema que estamos viendo en dos minutos, tres minutos, ¿no? Entonces, pero si nunca lo has hecho, o ya te causó ruido esto, ahí es donde sí tenemos que regresar a algún módulo básico primero, antes de meterte a certificación, chicos. Ok. Perfecto, chicos. Pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí para no hacer una sesión tan extensa. Nada más permítanme, en este momento les comparto la presentación. Y mañana nos ponemos en contacto con los que contestaron preguntas. Los demás no se preocupen, de todas formas vamos a ver la manera en que se les dé algún descuento. Pero obviamente los que tienen beca, pues va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, los esperamos también en los siguientes Guru Days. En nuestro Facebook se anuncian. Generalmente, ahorita estamos teniendo más o menos uno cada semana. En Facebook, generalmente estamos avisando la fecha y hora de cada evento. Y bueno, ya nada más para recordarles, estos son los módulos. Este es el módulo que vamos a iniciar el 26 de septiembre. Y este es el de Java certificado. Y quienes no han visto mucho de Java o son nuevos, apenas van a iniciar, pues obviamente sí les sugiero que mejor empiecen por los módulos iniciales, que puede ser el diplomado Java empresarial o la carrera constructor Java Full Stack. Si no te decides entre una u otra, puedes agendar una llamada, ya sea conmigo o con algún otro asesor. Y con mucho gusto te vamos guiando sobre por dónde iniciar. También, si alguien dice, oye, es que yo no sé qué nivel tengo, no sé muy bien cómo ando en programación, por qué hace tiempo dejé de programar, que son generalmente los escenarios que nos llegan a comentar. En ese caso, pues obviamente hay que hacer una evaluación previamente con nosotros. Es un test de 20 preguntas para ver más o menos el nivel que traes y desde dónde debes empezar. Si de introducción a la programación o si puedes entrar directamente a... al diplomado o a la carrera, ¿vale? Permíteme, estoy haciendo el archivo SID para compartírselos. Les estoy pasando la presentación y todo este código, ¿vale? Dudas, chicos? Preguntas? ¿Les gustó? ¿Quedó claro? ¿Ya no les gusta Java? Sí, qué bueno que les pareció interesante, chicos. Les digo que estaremos dando otros gurudeis. Yo di por ahí uno de API REST, el de uno de certificación, que les digo que estuvo un poquito más básico. Pero no se preocupen, o sea, vamos paso a paso, ¿eh? O sea, no crean que empezamos así de rápido. Ahorita es porque el tema era específicamente programación funcional, ¿no? Pero en las clases no es así tan rápido. Nos vamos paso a paso. Sí, digo, ¿y si no? Digo, si no te inscribes a un curso no pasa nada. Digo, mínimo entras al gurudei, aprendes un poquito más del tema que se está explicando y a lo mejor más adelante, pues ya tomas alguna capacitación, ¿no? El objetivo es que conozcan el servicio o que nos recomienden, ¿no? Algún amigo que ande buscando un curso, además, pues con mucho gusto estamos para ayudarles. Ok, ya tengo el archivo, se los comparto por el chat, porque si no luego se me olvida mandárselos, mejor de una vez. Archivo. Ya está por el chat de Zoom. Ahí está el archivo. Y les recuerdo mis datos de contacto. Ojalá podamos más adelante colaborar con ustedes o trabajar en algún proyecto, en alguna asesoría que requieran. En algún curso. Ok. Listo, chicos. Ya se los envié. Ya lo tienen ahí en el chat. Es la presentación y el código, ¿vale? Y bueno, pues un gusto, chicos. Mañana nos ponemos en contacto con los que contestaron. Y estamos a la orden para lo que requieran. Que tengan excelente noche. Espero que les haya servido el evento. Hasta luego. Gracias.